Buenos días a la vida, buenos días a ellos son Hoy estoy con Olivia Newton-John y por este lado con Selena de Negro ¿Y usted qué quiere ser Fernando? Yo no, yo ando más solito Vamos a dejar ahí, un beso a toda la gente que nos ve en cualquier lado del país A la gente que nos elige siempre y a los que nos están viendo por primera vez Como dijo Fernando, tenemos un programón así que quédese quieto, comodito, desayune y quédese en tu casa por supuesto Buenos días chicos, ¿cómo están? Besos a todo el país, La Paz, Oruro, Ben y Tarija También saludamos al alto, a Cochabamba, a Pando, en realidad a todos los departamentos que ya están con nosotros aquí en Bolivisión Gracias por sintonizarnos, de verdad que alegría volvernos a encontrar, ver a mis compañeros que están muy bien, se están cuidando Totalmente Y las medidas de bioseguridad es muy importante y sabe que se lo vamos a recortar una y otra vez Si va a salir de casa tiene que tomar recaudos también Arrancamos hoy hasta las 9 de la mañana el programa Imperdible, Valentina Entretenimiento, comida, información, vamos a comunicarnos con ustedes, vamos a interactuar con toda la gente que nos ha escrito durante la semana y también que nos escriba hoy Es verdad, vamos a saludar a Héctor, ¿te parece? Dale, muy bien, Héctor, buen día, ¿cómo están? Hola Héctor Buenos días, buenos días a todo el país, qué gusto despertarte de esta manera, qué gusto amanecer así Acá por lo menos las temperaturas no están muy buenas después de que estamos con temperaturas bajas Así que no está de más comenzar la mañana con un cafecito, un chocolate caliente Sí, hermoso Qué guapas que están, me encanta Muchas gracias Muchas gracias Mirá, por un lado tenemos a una Nicole sesentera, ¿verdad? De los sesenta con el pañuelito Bien Olivia Newton, John en gris, ¿verdad? ¿Y usted qué quiere ser? Me encanta, me encanta porque a usted todo le queda bien Y por este lado la tenemos a Valentina Hueve que está con una pinta Selena más noventera, pero negro, ¿no? En color negro Selena era más lindo Yo voy a buscarle un parecido a usted igual Nosotros no nos parecemos a nada Y que la gente opine, por favor, porque yo sé que está ahí con nosotros también A ver, dame un plano a Fernando para que la gente ya en su casa empiece a decirnos a quién se parece, ¿eh? ¿A quién podríamos buscarle un parecido a ver? Yo a nadie, tranquilo nomás ahí Usted tiene pinta verde Yo me puse lo que pude porque ¿sabe qué pasa? Que hace mucho calor en Santa Cruz Bueno, pero déjeme decirle algo, Fernando, todavía no empezó a llover, pero hoy en Santa Cruz va a llover bastante durante la mañana, todavía no empezó Así que si usted confía en mí, quédese en su casa y si tiene que su pinta salir a comprar un para Fernando Aurelio Muchas gracias Oiga, Héctor, Héctor, ¿y vos qué tenés puesto? Una camisita nomás Para la paz creo que estás desabrigado, te digo Sí, es como les digo, hace un poquito de frío Pero bueno, uno se levanta en la mañana y hay que tratar de hacer, yo intentando hacer ejercicio Hace ejercicio, comprando A esta hora ¿Por qué dice complicado? Si usted siempre hace ejercicio y está en forma además Es la flojera, oye, que realmente cuando dejas de hacer ejercicio, te aburres Sí, yo, bueno, yo nunca hice, ¿no? Yo soy flojo, le soy... Sí, yo también, para eso No, de eso lo sabemos, ¿no? Oiga, Héctor, déjeme decirle que mis aplausos para usted, todas las penitencias que cumplió ayer, sobre todo la de la sala, disfruté muchísimo ¿Se siente bien? ¿Perdón, por lo que me dijiste? Eh, digo que felicitaciones porque me divertí mucho con sus retos, sobre todo con la sal, yo quiero preguntar si se siente bien porque vi que no se sentía bien Estoy sabiendo el dolor de estómago y sal con... ¿qué era? Sal, aceite y pimienta Bueno Te la dedico Bueno, fue parte de la diversión entonces, ¿no? Nos va a tocar a nosotros también Qué locura Sí, y estoy preocupada igual, Fernando Gracias Porque la gente ha estado escribiendo que usted se va a vengar de nosotras Totalmente Y eso es verdad Totalmente Héctor, ¿quiere decir algo? Sí, ¿qué tal ustedes con la harina? Ay, papito, has quedado con un... Está enojadísimo, Fernando Creo que hasta ahorita ha sido Yo sigo, te juro que mi pestaña, mi ceja, mejor dicho, era llena, un grumo ¿Sabes qué? Estoy buenísimo Exagerado Es una cana eso Escúcheme, Héctor, ¿sabe qué? No se hace eso con un amigo Porque a ellas les tocaba Usted vio que yo me enhariné con Juan Manuel días antes Y cuando les tocaba a ella, me echan también, no se hace eso Usted no se venguani, no, pero la gente no se vio ¿Sabes qué? Eres un exagerado ¿Por qué exagerado? ¿Por qué exagerado? Usted me tiene que apoyar, ¿eh? No No, ¿sabes qué? De alguna vez nos ha pasado para hace muchos años Muy bien Unos cuantos gramitos de harina por la pestaña Eso, lo que les quiero decir es que jamás voy a olvidar de esto que hizo Oiga, me sorprendí porque les juro a la gente que nos está viendo, les juro que yo no me lo esperaba Les juro de verdad Quedé así, opa, como decimos en Santa Cruz, así no sabía qué hacer Héctor, querido, enseguida De todo tenemos hoy Enseguida retornamos con usted y más información, ¿le parece? Empecemos con los chicos, arrancando con las pilas puestas Muy bien, vamos a revisar entonces la información las 10 del día Nico, adelante De inmediato con las noticias tenemos lo último en información Porque definitivamente los hechos de inseguridad no paran ni en época de cuarentena Nos vamos hasta Montero donde personas que hacían filas para cobrar sus bonos Nos relatan y explican que sujetos llegaron hasta la esquina de la plaza principal de esta ciudad A tiros, así como lo escuchó, intentaron robarle a la gente que dormía en la fila para cobrar sus bonos Hoy precisamente, algunas mujeres lograron atracarlas, les robaron sus carteras Y sus teléfonos celulares Esto es lo que no puede pasar definitivamente, sobre todo en esta época La policía llegó afortunadamente para tomar el control de este lugar Esto sucedido en la ciudad de Montero Es lo último en información, estaremos dando seguimiento a lo que suceda en esta ciudad Bien, vamos a contarle ahora El Pleno de la Cámara de Diputados aprobado en sus estaciones Grande y detalle el proyecto de ley para condonación de pagos de alquileres durante el tiempo de la cuarentena El proyecto de ley aprobado con modificaciones establece que todas las personas que alquilaron un bien inmueble Ya sea para habitarlo o para instalar un negocio Se le condonará el 50% del total del alquiler que pagaba Esto durante el tiempo que dure la cuarentena Es que se condone el 50% de los alquileres de viviendas hasta 5 mil bolivianos De tiendas comerciales, restaurantes y demás hasta 7 mil bolivianos Y de industrias hasta 15 mil bolivianos Pero el beneficio también es para los propietarios de casa Quienes quedarán exentos de pagar impuestos en casos de emitir factura Y para aquellos que no tributan por el arrendamiento de sus bienes También se les condonará la cancelación de su impuesto a los bienes inmuebles Segundo aspecto Que el que se beneficia no trabaje en instancia pública ni privada Tiene que ser un trabajador independiente O compañero que vende en calle o gremial, etc. Cumpliendo con el procedimiento legislativo Este proyecto de ley fue enviado al pleno de la Cámara de Senadores Para su correspondiente tratamiento Para hablar de este proyecto de ley vamos a establecer contacto ya mismo Con el diputado Eric Morón Que se encuentra con nuestro colega periodista Edmundo Gutiérrez Muy buenos días para ambos y gracias por este espacio Adelante Edmundo Fernando, buenos días y a todo el país una información muy importante Y vamos a conocer a detalle qué significa este proyecto de ley Que se ha aprobado en la Cámara de Diputados Que condona el 50% de los alquileres Porque hay aspectos que deben ser aclarados Y preguntas de la ciudadanía también La bienvenida al diputado Eric Morón Que nos dará la explicación Buenos días, diputado Muy buenos días Edmundo Un saludo a todos los que nos están viendo A Fernando también Bueno, este se ha aprobado un anteproyecto de ley Que ya está aprobado en Cámara de Diputados El día de hoy ingresará a la Cámara de Senadores Este proyecto de ley Beneficia a todas las personas Que están alquilando algún inmueble Beneficia a las personas que alquilan viviendas Por un monto hasta 5.000 bolivianos A personas que alquilen locales comerciales O para servicios Hasta un monto de 7.000 bolivianos O personas o empresas que alquilen industrias Hasta un monto de 15.000 bolivianos El 50% de los alquileres Se reprograman o se congelan Para que sean pagados en enero del 2021 Esta ley, según la aprobación Que hubo el día de ayer en Cámara de Diputados Estaría vigente a partir del 15 de marzo Y va a tener ese 50% No es de descuento porque no lo pide el propietario Sino ese 50% de congelamiento Para ser pagado en enero del 2021 Desde el 15 de marzo hasta que dure la emergencia sanitaria Es decir, el propietario del inmueble No pierde el 50% Sino que lo recibe en enero del 2021 Además de eso, la ley establece Que el propietario del inmueble Se beneficiará con tener descuentos En sus impuestos de RSI Y también en la ley establece Que tiene que haber una motivación Por parte de los municipios Donde también se le pueda asignar un descuento A los impuestos que tenga, obviamente, la vivienda Ahora, diputado, le consulto Las personas nos están también preguntando ¿Qué pasa si yo soy asalariado Tanto en el sector público o privado? ¿También recibo el beneficio de esta ley? No, la ley no se puede beneficiar Las personas que tengan sueldo fijo Ya sea en el sector público O ya sea en el sector privado La ley está prácticamente dirigida Para personas que no tienen Las posibilidades, quizás De tener ingresos fijos Que están en la dificultad del día a día Y es por eso que beneficia también En una brecha a las personas Que pagan un monto fijo También de sus alquileres Por eso la ley establece Que solamente personas Que no tengan sueldo fijo Ni en funcionarios públicos Ni en entidades privadas Personas que tengan alquiler de vivienda Hasta 5.000 bolivianos Tiendas comerciales y o de servicios Hasta 7.000 bolivianos Y para la industria Hasta 15.000 bolivianos Es bueno también recalcar Que no solamente se beneficia Dirán la persona que está alquilando O la empresa O quien está alquilando Sino que el propietario No es que se le esté quitando Sus ingresos Recibirá el 50% de sus ingresos Y el 50% restante Lo recibe en enero del 2021 Además que la ley establece Que se va a beneficiar Durante 4 meses Con descuentos en sus impuestos Del 50% de descuentos En ingresos e IVA Y los municipios También en la ley establece Que los municipios Puedan beneficiar Con temas impositivos A los propietarios De los inmuebles Diputado Ahora también Para la tranquilidad De la población Hay que mencionarles Que el propietario Del inmueble Tiene derecho A que le demuestren Si es o no Una persona salariada ¿Verdad? Si, se supone Ya que las personas Que tengan alquiler O las tiendas comerciales O ya las industrias Ya deben tener Algún tema contractual Con la persona Que tiene la vivienda O el inmueble En este caso Basado en esos temas contractuales Y esa relación Que ya existe De dependencia Entre el uno y el otro Es donde tienen que sentarse En base a la ley Y ver que desde el 15 de marzo Hasta la fecha Que dure la emergencia sanitaria Pueden ser Dos meses Un mes Tres meses No sabemos Esos son los meses Donde se va a ver Condonado el 50% Del alquiler Para que lo puedan pagar En enero del 2021 Y el propietario No está perdiendo Ese 50% Sino que lo empieza A recibir en enero del 2021 Y además El propietario También se beneficia Con el tema impositivo Perfecto Muy bien Importante Fernando recalcar El propietario No pierde el 50% Solo debe esperar Hasta que pueda pasar Toda esta emergencia Para poder cobrarlo ¿Tienes alguna consulta Fernando? Está todo claro Edmundo Gutiérrez Esperemos que esto Se pueda Esta situación Se pueda aclarar Que la Cámara de Senadores También puede hacer El tratamiento Adecuado Y de esta manera Se logra aprobar Esto que es Hasta el momento Anteproyecto de ley Gracias Al señor Morón Por habernos atendido En esta mañana Ha sido importante Aclarar todos estos puntos Que muchas personas Se están preguntando Desde que ha comenzado Esta situación De emergencia sanitaria En nuestro país Hasta un próximo Contacto al mundo Buenos días Por otro lado Hay bastante expectativa Sobre la reunión De gabinete ministerial Para conocer Si es que se amplía O no la cuarentena En el país Ayer las autoridades Han llegado A un cuarto intermedio Vamos a escuchar Que dice el ministro De la presidencia Ayer con Núñez Fueron más de 11 horas De arduo trabajo Por parte del gabinete Ministerial Para poder definir Si la cuarentena Se extiende O qué tipo De flexibilizaciones Se podrían aplicar A las medidas De restricción Para evitar La propagación Del coronavirus Puedo adelantarles Algo con firmeza Cualquier decisión Que tomemos Será pensando En el bienestar De las familias Bolivianas Por eso Hemos determinado Hacer un cuarto intermedio En el gabinete Para tomar Y dar a conocer Tal decisión Es que los miembros Del gabinete Ministerial Trabajarán toda la noche En comisiones Y en horas de la mañana De este miércoles Se darán a conocer Las conclusiones Y esta noche Hay un grupo De ministros Del gabinete Que van a trabajar Durante toda la noche Para que mañana Podamos reiniciar A las 8 de la mañana Del gabinete Y poder tomar Decisiones Importantes Pensando en las familias Boliviar Lo que queda claro Es que el gobierno Está analizando Y considerando El precautelar La salud De la población Sin dejar de lado El tema económico Este gabinete Va a tomar Pensando en cuidar La vida De los bolivianos Pero también Su economía Está basado En estudios científicos En epidemiólogos Que están trabajando Y que esa información Están haciendo De conocimiento Del gabinete Este jueves 30 de abril Tendría que cumplirse La primera ampliación A la cuarentena total Que se dispuso Para evitar La propagación Del COVID-19 Y desde el momento En que se registró El primer caso positivo En territorio nacional Hasta la fecha Se registran 1.014 casos Cifra mucho menor A la proyección Que se habría realizado Y pues bien La Cámara de Exportadores De La Paz Al igual que otros sectores Se ha declarado En estado de emergencia Ellos están solicitando Que se puedan tener Cierto tipo de conversaciones Para saber Cómo se puede apalear Todo lo que nos está dejando En estos momentos La cuarentena La cuarentena total A nivel nacional Así como las restricciones Similares Aplicadas En los países vecinos Para evitar La propagación Del coronavirus Si bien Tiene el fin De precautelar La salud de la gente Estas medidas Afectan A la economía De varios sectores Entre ellos Está el de exportadores Y sería Muy muy importante Para el sector Exportador Que el acuerdo comercial Con los Estados Unidos Vuelva a Negociarse O reactivarse Hay algunos Algunas conversaciones Previas Que se están manteniendo Pero necesitamos Que urgentemente Se pueda reactivar Este acuerdo comercial Junto con otros Al ver totalmente Paralizadas Las exportaciones Los exportadores Van solicitando Audiencias Con la Presidente Del Estado Para que entre gobierno Y exportadores Se encuentre Una solución A este problema Para evitar Que los contagios Se propaguen De manera En todo el país En realidad Hay sectores Que ya se han pronunciado Respecto a esta flexibilización Posible Que seguramente En las próximas horas Sabremos a detalle Sin embargo El sector Transporte Según algunas indicaciones De asambleístas Es uno de los sectores Que no debería participar De esta flexibilización Uno de los criterios Que se habría utilizado En la reunión de gabinete Sería el de considerar Que habilitar El servicio De transporte público Podría ser Como dar Una invitación abierta A la propagación Del coronavirus En territorio nacional El grado De flexibilización No es que se va a abrir De manera indiscriminada Las actividades Porque Por ejemplo El hecho De que Si es que se diera La posibilidad De que vuelva El transporte público Es una señal De que Es una invitación Al contagio masivo Eso no puede suceder En tal sentido La sugerencia Hacia la Presidenta Del Estado Llegaron De varias partes Y sectores Entre ellos De la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz Quienes marcaron Con claridad Su posición Al respecto En las últimas horas Han reportado 39 casos positivos De coronavirus En el país A continuación Vamos a revisar La sumatoria total Reportamos 39 nuevos casos positivos Que corresponden 34 en Santa Cruz 3 La Paz 1 Cochabamba Y 1 en Ben Con estos datos El total acumulado Asciende A 1,053 casos Distribuidos De la siguiente manera Santa Cruz Santa Cruz 587 La Paz 188 Cochabamba 79 Oruro 92 Potosí 26 Pando 12 Chuquisaca 3 Y Beni 63 A la fecha A la fecha registramos Un total De 5,068 casos Descartados Que corresponde a Santa Cruz 2098 La Paz La Paz 1,283 Cochabamba 968 Oruro 282 Potosí 119 Pando 74 Tarija 38 Chuquisaca Chuquisaca Beni 86 Asimismo Comunicamos hoy Dos fallecimientos En Santa Cruz Haciendo un total Acumulado De 55 Decesos A nivel Nacional Por otra parte Contabilizamos En total 110 Pacientes Recuperados En todo El Territo Y continuamos Hablando De este Tipo De temas Porque La directiva De pacientes Del Oncológico De Santa Cruz Ha indicado Que se ha Registrado Un tercer Caso De COVID-19 En las últimas Horas Pacientes Del hospital Oncológico De nuestra Ciudad Denunciaron Que se Reportó Otro Caso De Coronavirus En una Interna Se trata De una Mujer Con cáncer De Cérviz Uterino Que llegó Desde Montero Ya Se dio Un caso Hace Una semana Tras De una Niña Otro Niño Falleció También Creo Que era En la Ciudad De Guarne Lastimosamente Ese niño No llegó A ser Atendido En el Hospital Oncológico Y ahora Tenemos Un caso Positivo En adultos Y dos Sospechosos Lastimosamente La niña Peregrinamos 36 horas Para que Ella pueda Ser Atendida Y ahora Con esta Persona De adultos Llevamos 48 horas Pidiendo A las Autoridades Que vengan Al hospital Y la lleven Hacia El centro COVID Para que Inicie Tratamiento La parte Administrativa Del hospital Oncológico Ha tomado Diferentes Medidas De bioseguridad Para proteger A los pacientes Ella viene De Montero Igual Entonces Se le hizo La prueba Y desgraciadamente Ha dado Positivo Y bueno Lastimosamente Imagínese A tener Un cáncer Servicio Terino Luchar Contra ese Cáncer Y ahora Tener el COVID Y son 48 horas Que no Estás Recibiendo El tratamiento Adecuado Para combatir Esta Pandemia Recordemos Que hasta el momento Ya son Tres casos En este Nosocomio Dos menores Y una mayor De edad 6 de la mañana Con 23 minutos La red Bolivisión De manera Responsable Ha dividido Equipos De trabajo Héctor Uriarte Hoy se queda En casa ¿Qué planes Le toca salir? ¿Con qué medidas De seguridad Las hace? Por favor No, te cuento Que a mí me tocó Salir ayer Martes Así que Después de la Ya Hacía Hacía Las compras Que falta Comprar Pollo Que falta Comprar Galletas Que falta Comprar Esto Que algunas Cositas Para mi Perro Igual Así que Ayer estuve De amo De casa Correteando Por los mercados Y quiero a propósito Mandar un abrazo A mis queridas Caseras De los mercados En La Paz Del mercado Stronger Bolívar Del mercado Sepocachi Del mercado Miraflores Siempre me dice Mándenos saludos Mándenos saludos Y siempre nos ven Con mucho cariño Chicos Así que Más adelante Les parece Nos reencontramos Mi querida Olivia Newton John Héctor Siempre un gusto Compartir las noticias Contigo Más adelante Entonces tendremos Un contacto Espectacular Así que Quédese ahí En casita Hace un buen Desayuno Que luego Vamos a retornar Con más diversión Un beso Hasta la paz Y a toda la gente Que nos está mirando También a esta hora De la mañana Aprovechando A los nueve departamentos A los mercados También Y por favor Tome las medidas De bioseguridad Si va a salir Hoy miércoles Mitad de semana Continuamos con más Gracias por seguir con nosotros Vamos a hablar de deportes Porque no se sabía Cuánto era el recorte De salarial De todos los jugadores 50% al principio Después se hablaba De un 62,5 Quiero contarles Que el Tigre Es un caso aparte Hablamos con la presidenta Inés del Tigre Y dijo Que ella va a hablar Directamente con sus jugadores Sobre la reducción De salarios Porque De esta manera Podría negociar Directamente con ellos Ya que no podrían esperar Que suceda Con la Federación De fútbol boliviano Es directa Este jueves Se definen los recortes Caso contrario Ay, ay, ay Y se tomarán Otras medidas Toda Bolivia Le mandamos Un hueso enorme Y un saludo enorme Hola Nicolita ¿Cómo estás Juan Manuelito? Quiero decirle a la gente En Santa Cruz de la Sierra Que está lloviendo Y que tenemos Un cielo hermoso Usted por favor Si todavía no ha salido De su casa Bueno no se puede salir Pero sale ahí Por la ventana Para mirar el cielo Está divino Le voy a mostrar Esa que fotografía Esa que voy a mostrar Vaya Vaya, vaya, vaya Y nos muestra Vamos a mostrar los dos lados Los dos lados Vamos a mostrar Mirá, me vas a seguir Por acá Por este lado Fíjate Está lloviendo Llueve Pero torrencialmente Mirá como cae el agua Impresionante Y por el otro lado Por el otro lado Mirá como está el sol Allá el amanecer Canta porque voy a sacar Una fotografía Ahí está Siempre lo dije Yo tengo la mejor oficina Del mundo Trabajo, cocino Y mirá estos paisajes Que puedo ver En ese ahí Le vamos a tomar una foto No, acá me voy a tomar una fotito A ver Tres, dos, uno Dice Valentina Que ella avisó Que iba a llover Es un fenómeno tremendo La verdad que Oiga, qué romántico El día va a estar hoy Aprovecha ahí Para dedicar algunas Mira, Valentina Ya está Ahí sacando fotografía Ahí está Valentinita Cuando está así El tiempo Cuando llueve Me inspira Me vuelvo muy romántica Hasta cursilla Ya saben Escriban al WhatsApp Escríbale a Nicole Está romántica Si vos querías conquistarla Aprovecha ahora Aprovecha ahora Saque fotografía Aproveche por favor Ahora que Mucha gente Va en las redes sociales ¿Qué vamos a hacer hoy En el desayuno? Bueno, en el desayuno Vamos a hacer una torrecita De panqueques Panqueques, jamón Panqueques, jamón Y panqueques Para que quede súper delicioso Así que no te lo podés perder Y de almuerzo O de comida Plato principal Vamos a hacer unos fingers Vamos a hacer unos pingers De pollo Así Para que una mayonecita Pueda ponerlo Delicioso Se invita, ¿no? A su cocina Pero, obviamente Ya, vamos a estar aquí Entonces en la cocina Más divertida del país La cocina De la revista De la revista Al día Y a Jaycee Cuéntanos por favor Adelante Buen día ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo está? Muy buenos días Hoy comienza una nueva etapa De lo que significa El pago del bono familia Y se comienza a pagar A la etapa inicial Y primaria Y estas son las filas Que se van registrando Estas horas de la mañana Nosotros nos encontramos En estos momentos En una de las entidades bancarias Que está ubicada En la avenida Blanco de Lindo Kilómetro 1 Hemos podido ver De que la gente Prácticamente ha dormido acá Algunos de ellos Nos han manifestado De que ya han llegado A la una de la madrugada Para poder hacer esta fila Y poder cobrar Estos diferentes bonos Y tenemos que hablar Con algunas de las personas Señora, ¿cómo está? Muy buenos días Coméntenos ¿De qué hora ha venido usted? Solo cinco ¿Qué tipo de bono va a cobrar? Bono familia ¿Cuántos hijos tienen En colegio o en primaria? En primaria Uno nena ¿Desde dónde vino? Aquí cerquita Bueno, muchísimas gracias Usted lo ha escuchado Fernández Una de las señores Que también tuvo que margar Y hemos visto De que el personal De esa entidad bancaria Ya han llegado Y ya están comenzando A acomodarse Comienza a las siete de la mañana Atenderse Y recordarles a la población De que este bono Se comienza a pagar Desde hoy A nivel inicial y primaria Bien, Jaycee Me gustaría Si usted puede acercarse A alguna otra persona Para consultarle ¿Qué requisitos Se está llevando? Claro que sí Vamos a ir Por este sector Fernández Voy a pedir a la cámara Que me pueda acompañar Y vamos a hablar A uno de los señores Señor, ¿cómo está? Muy buenos días Bueno, no quiere hablar Sin embargo Vamos a ir recorriendo Por este otro sector Amiga, ¿cómo estás? Muy buenos días Coméntanos ¿Qué tipo de bono Van a cobrar ustedes? Yo la AFP Buenos días Sí, estoy haciendo filo Desde las cinco Claro, ¿qué tipo de bono Vas a cobrar? ¿O qué tipo de transacción Vas a realizar? Ah, la AFP Voy a cobrar La renta de dignidad De mi abuela Para su papá Bueno Bueno, Fernando No hemos tenido suerte Con encontrar a alguien Sin embargo Los requisitos Para cobrar este bono Son el carnet de identidad O el certificado De nacimiento Del estudiante Y el carnet de identidad Del padre Que va del cobro respectivo Bien, Jayce Le agradezco mucho Por esta información Y vamos a estar atentos A ver cómo se desarrollan Estas filas Cuán largas son Si se están respetando Las medidas de bioseguridad Como la distancia Y otros Gracias, Jayce Vamos ahora hasta la ciudad De La Paz Con Víctor Hugo Rojas Para que nos pueda Dar un adelanto ¿Qué es lo que se sabe Víctor Hugo De esta reunión de gabinete Que se ha tenido Hasta altas horas de la noche Que está en cuarto intermedio Actualmente Respecto a la flexibilización De algunos sectores En cuanto a la cuarentena Buenos días Para ti ¿Cómo estás, Fernando? Amigos de todo el país Un gusto saludarles Desde el kilómetro cero En puertas De lo que es Palacio de Gobierno Acá se mantiene La expectativa Respecto al tratamiento Que está trabajando Lo que es el gabinete Especial por el coronavirus Y es que Como tú lo has adelantado Pues se había anunciado Un trabajo nocturno Para la jornada pasada Luego de que el propio Ministro de la Presidencia Pues indicara Que se están Analizando Si se flexibiliza O no Si se tiene O no Esta posibilidad De acá en adelante Siendo que hay que recordarlo Que a partir De este próximo 30 de abril Concluiría la cuarentena Total Ampliada ya Por una oportunidad Entre tanto Las actividades Cotidianas Se van desarrollando Se van desarrollando En Plaza Murillo A la espera De que Pues en el transcurso De las próximas horas Se pueda Definir Si se flexibiliza O no La cuarentena Total En todo el país Más cuando En la jornada pasada En el parte Epidemiológico Número 44 Se han marcado 1.053 casos Positivos De infectados En nuestro país Así que seguramente Esta cifra También será Pues pasible A lo que será El análisis En esta jornada Fernando Bien Víctor Hugo Quiero comentarte Que estamos en busca De alguna autoridad Para más adelante Establecer un contacto Y que nos adelante También Que se sabe Y que se espera De esta reunión De gabinete Para lo antes posible Conocer cuáles van a ser Las medidas a tomar Gracias a Víctor Hugo Rojas en La Paz Gracias a Chay Silaneres En la ciudad de Cochabama Por mantenernos informados Vamos a continuar Con más 35 minutos De inmediato Establecemos contacto Con Bania Borja Hoy nos acompaña Desde su casa Y nos informa también Desde este lugar ¿Cómo estás Bania? Hola querida Nicole Saludos a todo el país Estoy feliz Te cuento porque Hoy voy a dar Noticias positivas Es lo mejor Para un presentador Bueno Te quiero contar De que Los casos Evidentemente Han incrementado En Potosí Pero también Las personas Que se están recuperando Y eso es algo positivo Esta vez te voy a hablar Acerca de dos pacientes Un chofer Y también Una persona Que viajó con él Y que se habían infectado De COVID-19 Afortunadamente Ellos Ya han sido Dados de alta Queremos informar A la población Potosina Que tenemos Una buena noticia Se han recuperado Dos casos De lo que corresponde La Caja Nacional de Salud Entonces En total Teríamos casos activos 24 Y dos casos Recuperados De coronavirus Esas dos personas Que se trata Del paciente Y el paciente Uno Y se han hecho Las dos muestras De descarte Una al día 14 Y otra al día 28 Como enmarca El reglamento Y el protocolo De pacientes Descartados Ya de coronavirus Entonces Es la información Que nosotros podemos emitir En cuanto a reporte Vania Que importante Es no perder Nunca La fe Estamos viendo Que pacientes Se están recuperando Y si bien Nos asustamos Nos angustiamos Nos preocupamos Por los casos Que van en aumento También hay pacientes Recuperados En todo el país Así es Y en el mundo Querida Nicole Porque las cifras Dicen que el 95% De los pacientes Con COVID-19 Se recuperan Solamente aquellas personas Que tienen enfermedades crónicas Que son adultas mayores Tienen el riesgo De fallecer Por eso ahora También te quiero contar Que no solo en Potosí Sino también En la ciudad de El Alto Personas Han sido dadas de alta Y salieron del hospital En medio de aplausos Una paciente Que estaba infectada Con el coronavirus Se recuperó Y ha sido dada de alta Del hospital del norte En la ciudad de El Alto En medio de aplausos De médicos Y saludistas Asimismo Las autoridades manifestaron Que esta persona Logró vencer Los aspectos fatídicos De esta enfermedad Para poder Dar de alta Nuestra primera paciente Tenemos otras dos pacientes Que se encuentran ingresadas En el área De sala Que es la que manejo yo Ya que en el alto Aumentaron a más de 50 casos Del COVID-19 Una posición diferente Frente a la emergencia De salubridad Que tenemos al frente Los casos van incrementando El alto ya registra 53 casos De los cuales 7 Son ya con deceso Con pérdidas de vida Como esta enfermedad Es nueva Y no tenemos todavía La medicina Para la misma Pues se complica Mucho más En la incertidumbre Que tenemos al frente La alcaldesa Del alto Manifestó Que se analiza Realizar operativos De rastrillaje En las zonas Donde se presentaron Los casos De COVID-19 Y también Realizar pruebas Rápidas Hemos tomado la decisión De hacer un trabajo De rastrillaje Y de revisión En todas las urbanizaciones Donde tenemos pacientes COVID-19 Creo que es fundamental También informar ello Y de eso va a depender De que podamos cerrar Las urbanizaciones Para poder Precauterar la salud Las autoridades De la urbialteña Instaron a la ciudadanía A que evite salir De casa Sin los cuidados De bioseguridad Pertinentes Y que cumplan Con la cuarentena Dispuesta por el gobierno Y el aplauso Lo damos también Nosotros Con mucho cariño Bania Por todos estos pacientes Porque si se puede Recuperar Si se puede Vencer El coronavirus Y clara prueba Los pacientes Que le hemos mostrado Con mucha fe Optimismo también Porque Dios Tiene el control De todo Así es No pierda Las esperanzas Usted Ha sido infectado Con coronavirus Por favor Manténgase aislado No baje la guardia No pierda Las esperanzas Por sobre todo Porque se va a recuperar Ese es el mensaje Que queremos transmitir A toda la gente Querida Nicole Si Mientras tanto A cuidarse Con todas las medidas Preventivas A estar ahí en casita También A aprovechar A hacer un poco De limpieza Aumente sus defensas También Hay jugos Que tienen bastante Vitaminas Las frutas En todo caso Varia por ejemplo Algún tips Que nos puedas dar Esta mañana La quinoa La quinoa Deberíamos consumirla Todo el tiempo Las frutas Mezclar cereales Bastante La leche La leche También es fundamental Dar a los niños Desde muy pequeñitos Es decir Tenemos que estar Bien alimentados Y a propósito De la leche Querida Nicole Te quiero contar De que los empresarios Se han solidarizado Allá en Santa Cruz Y quiero destacar Este gesto Así como Los tantos Que hay En todo el país Porque los empresarios Han donado Más de 30 mil Litros de leche Para las familias Más necesitadas Empresarios Donaron 3 mil Litros de leche Y dos toneladas De carne Fedeple Será la encargada De la distribución De estos alimentos Para los vecinos De los barrios Más alejados Tenemos el objetivo De distribuir En el departamento Aproximadamente 30 mil litros De leche Por ahora Van 10 mil Que van a ser Distribuidos En Santa Cruz Y en las provincias En este caso La Chiquita Mía También Se tiene previsto También carne Para que llegue A la población Más necesitada Estos dos Importantes alimentos Hoy iniciaron La distribución Alrededor de 10 mil Litros de leche Fueron llevadas A diferentes zonas De la ciudad La campaña solidaria Se denominó El Agro contra el Hambre Esta campaña Se extenderá A las zonas rurales De los departamentos De Santa Cruz Y el Beni Construyendo un futuro Misión Solidaridad Brigada al Día Y sabe que En estos momentos Es muy pero muy importante La solidaridad En Brigada al Día Le presentamos siempre Historias Que nos conmueven Mucho el corazón Pero sobre todo Siempre estamos ahí Esperando que nos ayude Y la ayuda llega Y es por eso Que hoy establecemos Contacto con Víctor Hugo Rojas Hasta Plaza Murillo Porque tenemos también Ayuda solidaria Para entregar Y también apelar Al buen corazón De los bolivianos Buenos días Nicole quiero mostrarte Esta imagen Claramente es gráfica Y es parte Del esfuerzo y sacrificio Que mucha gente Lleva Te voy a contar La historia De María Mendoza Es una mujer De 37 años Ella es madre De 13 niños Quien llega desde Pues la zona De Alto Tacago En la ciudad De La Paz Aproximadamente Una hora y media Dos de caminata Para llegar hasta acá Ella lo ha estado haciendo En estos últimos días Para ganarse unos pesos Vamos a hablar con ella Un poquito Para conocer la historia Y es que lo que nosotros Queremos hacer Es convocar A la ayuda de la gente Doña María Muy buenos días Trabajando temprano Sí Buenos días ¿Desde dónde viene? Cuénteme Sabemos que ha dejado A los chicos en la casa Sí, he dejado Porque yo tengo que Buscarme unos cuantos pesitos Para sus pancitos Para comer Ya no tenemos Últimamente Por eso He tratado de salir También Y mi esposo También está mal De salud Y está de columna No puede pararse Y tratar Yo también estoy enferma Claro Y tengo que hacerme Operar todavía Y tengo que hacer Un tratamiento También tengo papel Para comprarme Y para eso Ya no me alcanza Y de ese motivo Vengo ahora Trabajándome temprano Y tomé sal Para regresar Para cocinar Almocito para mis hijos ¿Hasta qué hora Te quedas acá? Porque sabemos Que luego vuelves a la casa Sí Hasta 11 y media Me quedo Y en la mañanita Me salgo A las 4 de la mañana Y entonces Me vengo buscando Por ahí A los tránsitos Donde que policías Que están en Aime Vengo así Después aquí Llego A las 8 y media Llego aquí A trabajarme Y aquí también Un poquito A veces me colaboran Un centavito También Y eso sería Perfecto Muy bien Y ella sabemos Que está aprovechando La situación De que hay Menos competencias Seguramente Nosotros vamos a aprovechar Después de tomar También sus servicios Pero Esto es parte De la solidaridad Que queremos entregarle No hemos venido Con las manos vacías Señora María Tome Seguramente le va a ayudar Para hoy día Esto es por parte De el equipo Que nosotros tenemos Siempre trayendo Un granito de arena Y así como esto Esperamos que la gente Solidaria También pueda Llegar a apoyar A la señora María Usted va a estar aquí Viene todos los días Que la gente venga Y la apoye Usted le pide Si yo vengo Todos los días Aquí por las ocho y media Hasta once y media Estoy Y después también Me vuelvo a domicilio A mi casita Para cocinarme Para mis hijitos Y alguna Quiere colaborarme Me pueden ayudar También porque De mi Más que todo Mi esposo Mal Y quiero que se cure Y para que vaya A trabajar También él Eso también Puedo pedir Muy bien Y el llamado Mayor creo que Es pedir Pues que algún especialista Algún médico Puede atender El problema Del esposo De la señora María Por otro lado También el problema De salud Que pueda tener Esta mujer Trabajadora Esforzada Sacrificada Y que está Pues ahora Dando la cara Por su familia Sabemos que ella Venía con su niña De tres años La traía cargando Para poder trabajar Pero la policía Le ha recomendado Que no saque a la pequeña Entonces imagínate La más pequeñita De tres años Se queda al cuidado Del papá Quien está delicadísimo De salud Difícilmente él se para Y así que Esta es la realidad Que estamos viviendo Con esta familia A la que también Queremos ayudar Nicole Sí Víctor Hugo Primero quiero destacar Su solidaridad Esa ayuda que le ha entregado A doña María Esta mañana Le va a ayudar Seguramente ¿No? Es poco Pero hoy por lo menos Va a tener algo Para llevar a casa Segundo Destaco la valentía De verdad El esfuerzo De esta señora A pesar de las circunstancias En las que se encuentra Con esa enfermedad Quiere trabajar Eso de verdad Eso de verdad que es muy valioso La persona de Alto Tacagua Y la ruta que toma ella Caminando todos los días También puede ayudar Para que ella pueda recoger Un poco de ayuda solidaria No está de más dinero en efectivo Y también algún médico Que pueda tomar contacto con ella Para brindarle la atención En salud De seguro que sí Va a recibir muchísimas llamadas Porque en Brigada del Día Siempre estamos tratando De que la persona Que está ahí mirándonos en casita Tenga ahí ese corazón solidario Con lo poco o mucho que tenga También pueda ayudar Solidarizarse Bania Qué gran gesto El de la solidaridad Definitivamente ¿No? Y los bolivianos somos así Sí Estos víveres que se están entregando A esta mujer Que está en una situación complicada A otras familias también Es gracias A los vecinos del edificio Esculapio en La Paz Quienes han donado Todos estos productos Para llevar Y nosotros como medio Estamos justamente Haciendo la entrega A las familias más necesitadas Nicole si me permites Quiero cerrar con algo Por favor Claro que sí El día de ayer Hemos recibido la noticia lamentable De un papá Que cuida a sus tres hijos El solo Y que lamentablemente Se le cayó la casa Ahora no tiene donde vivir Entonces quiero hacer un llamado A las autoridades por favor Para que nos puedan ayudar Para poder facilitar un lugar Donde esta persona Pueda estar con su familia Este hombre que entre lágrimas Nos contaba De que no tiene Donde llevar a sus hijos No tienen alimentos No tienen recursos Así que por favor Un llamado a la presidenta Un llamado a todas las autoridades Para que nos puedan colaborar Con esta familia Y sabemos que lo vamos a lograr Porque en Brigada del Día Estamos cambiando vidas Y construyendo futuro Muchas gracias Bania Por contactarte con nosotros De verdad siempre es una alegría Un gusto Compartir las noticias contigo Al igual que Víctor Hugo Y a la señora María Mucho ánimo Porque sabemos que la ayuda Va a llegar esta mañana Así que vamos a continuar con más Cambiando vidas Construyendo futuro Misión Solidaridad Tenemos información Hasta la ciudad Desde Cochabamba Nuevamente con nuestra compañera Jaycee Alanes Se registra una huelga De hambre de trabajadores Estamos contigo Jaycee Cuéntanos por favor De que se trata esta huelga ¿Qué tal Fernando? Esta vez hemos llegado Hasta el hospital Cochabamba Que es ubicada En la calle Nataniel Aguirre Y es así como se encuentra El frontis de este nosocomio Con diferentes carteles Es un grupo de enfermeras Quienes han decidido Declararse en estado de emergencia Han iniciado un piquete de huelga Al interior de este nosocomio Exigiendo ítems Recordar usted Que la pasada semana La presidenta de Bolivia Llegó a Cochabamba Para anunciar la entrega De 300 ítems Para los diferentes hospitales De Cochabamba Producto de ello Se habría destinado Una cantidad considerable De ítems Para este nosocomio Sin embargo Se habría prometido Al personal Que estaba de contrato De que ellos iban a acceder A ese tipo de contrato En ítems Pero lamentablemente No habría ocurrido Tal situación Y es por ello Que las enfermeras De este nosocomio Se han declarado En estado de emergencia Y al interior El día de ayer Un grupo de tres enfermeras Anunciaba de que Asumían la huelga de hambre Sin embargo Nosotros no hemos podido ingresar Porque no tenemos Autorización correspondiente Nos dice el guardia Sin embargo Ese es el panorama Que se ha ido resucitando En las últimas horas Bien, Jaycey Vamos a estar atentos A lo que suceda Con esta situación lamentable De estas enfermeras Que están en emergencia Por falta de insumos Y la respectiva pronunciación De las autoridades pertinentes Gracias por este informe Hasta cualquier momento Jaycey Alanés Desde la ciudad de Cochabamba Bueno, vamos a cambiar Un beso grande Desde Cochabamba Un abrazo Para las dos reinas Y para el campeón Ah, bien Para Juan Manuel Gracias a usted Ah, bueno, gracias Le agradezco Gracias a todos Los que nos están escribiendo Nuestro Facebook Que es este que usted Está viendo en pantalla Justamente Nuestra página Al día Ahí estoy yo de gorra Cuando me da frujera peinar Pasa eso un poco en casa, señor Usted no me va a dejar mentir Ahí está cuando hice Pagué la apuesta de Nicole Los crepes Cosa que usted no hizo, creo Sí, sí, sí Ya la tengo La tengo que editar La voy a subir ahora Ah, bien ¿De qué se trata? No le puedo decir Es un secreto Bien, bueno Sorpresa, ¿eh? Ahí estoy haciendo los crepes Que algunas personas me dijeron De que me salieron muy gruesos igual No, siempre Nunca falta en realidad El que se va No, pero tenían razón Porque un poco grueso estaba Me costaba un poco doblar Yo no dije nada, obviamente, ¿no? Estaba un poquito grueso Más finito, menos ingredientes No se preocupe Que yo hago caso A todo lo que dicen Y escriben ahí Siempre estamos haciendo caso Así que gracias por escribirnos Al día Bolivisión Es en nuestra página En Facebook Siempre le estamos respondiendo Nosotros Así que aproveche De escribirnos Lo que sea que usted quiera No solamente estamos en Facebook También estamos en Instagram En Instagram Yo me acuerdo que Tengo un compañero Félix que decía Instagram O sea, yo subí mi foto Instagram No, señores Instagram Con Nene Ya lo tenemos Para que usted también Nos pueda seguir Subimos un montón de cosas Historias Ahí subimos más historias ¿No? Instagram TV también Que son videos más largos Exactamente Para que la gente disfrute También del otro lado De nosotros Que hacemos en casa Cuando nos quedamos Tenemos Instagram Para que la gente vea Ahí está Algunas fotografías Atrás de cámaras Mirá la Nicolita Con lente Pero qué bonita Ahí está Ahí está Del lejito Vamos a ver la foto Escuchame ¿Qué más tenemos? Las galletitas Que hizo Nicol también Míralo a Héctor Bueno, es completo Y vamos a seguir subiendo material Ahí está Ahí está Leila Oye, vos sabés que ahí está con su papá Mirá Leila Con el gran David Castro Que hizo un TikTok Le está enseñando A usar TikTok Buenísimo Me encantó Un montón de reproducciones Ahí está Bueno, Instagram Arroba Revista Al día Ahí estamos Para que usted también Nos pueda escribir Nos pueda, qué sé yo Mandar lo que usted quiera Porque nosotros estamos Justamente para eso Para compartir con usted Hay mucha gente Fernando Que todavía no tiene Estas redes sociales Pero la que tiene todos Es WhatsApp Exactamente Que más que una red social Es un sistema de mensajería instantánea A través de la cual También podemos estar en contacto Así que escríbanos C2195706 Es nuestro número Vamos a leer mensajes ¿Te parece? Ay, me encantaría leer uno positivo Vamos a leer todos los mensajes Que llegan ya mismo Desde todos lados del país Así que Si usted quiere mandar una fotografía Una denuncia Un saludo Pedir un baile a las chicas Por ejemplo Que están solicitados Sigue con eso usted, ¿no? No, la gente lo quiere La gente lo pide Usted hace que la gente lo quiera Que es diferente No, discúlpeme Yo no hago nada La gente está enamorada De cómo baila usted No sea mentiroso Es verdad eso ¿Y cómo baila Nicole? Me escribieron igual Los amigos de mi hermano Que tienen 11 años Que no es así El paso del tiburón Que hice Que está muy mal Que antes de hacerlo Debo fijarme En cuál es el paso En realidad A ver, cualquiera puede hacer Cualquier paso Pero hay un reto en TikTok Que tiene unos pasos Que obviamente no seguí Así que voy a ponerme a practicar Pero que nos manden 11 años tienen para decirme Bueno, que nos manden el video De cómo se baila Y aquí usted lo hace igual Me parece muy bien ¿Verdad? Puedo ser profesor de Zoom Usted igual Es verdad Tenemos nuestro WhatsApp habilitado Entonces mándenos un mensajito 691-25706 Y tenemos nuestro TikTok también Que no me quiero olvidar Para que usted El que tenga TikTok Por supuesto nos siga Y vea todas las ocurrencias De Héctor De Vania De Nicole De Valentina Todas las cosas que hace No, yo soy una chica seria Baja, disculparte No, no, no subo esas cosas Soy bastante seria Tengo un TikTok para mostrarles Tira muchísimo Muchísimo Por supuesto que sí Así que síguenos en nuestras redes sociales Porque nos va a dar muchísimo gusto Responderle y estar ahí siempre en contacto ¿Cómo te voy a bailar la canción del WhatsApp? A ver, enséñamela Con esto nos vamos a una pausa Con esto nos vamos a una pausa Sube el volumen Nos vamos a una pausa Ya venimos A ver Vuelta Así Así Valentina me la complica los pasos Cada día Otro son diferentes Corte, ya venimos Bien, vamos en este momento Establecer contacto Con el jefe de epidemiología Jefe nacional de epidemiología Del Ministerio de Salud El doctor Prieto A quien quiero agradecerle nuevamente Por estar en contacto con nosotros Doctor Muy buenos días ¿Cómo le va? Muy buenos días Muy agradecido Por permitirme Dirigirme a la población Agradecidos nosotros Doctor por este contacto Porque es importante Que la población Este informada Y quiero consultarle E iniciar esta entrevista Con esto justamente ¿Cuál es el informe Respecto a los casos Del coronavirus En nuestro país? Los confirmados Decesos ¿Cuántos han aumentado? ¿En qué ciudades? Tenemos 39 casos Nuevos hasta ayer De ellos 34 son en Santa Cruz Tres en La Paz Uno en Cochabamba Y uno en Beni El total Al momento Entonces Tenemos 1,053 Casos confirmados De estos Tenemos Descartados 5,068 Y sospechosos 155 Decesos Al momento Tenemos 55 Y Respirados Importante 110 Personas Que estaban Enfermes ¿Cuál es la situación De Bolivia Respecto a los países Vecinos Doctor? Es decir Tenemos Menos casos Más casos Más casos Desrecuperados ¿En qué Situación O posición Estamos? Eso se mide Con un Elemento Estadístico Epidemiológico Que se llama La tasa de incidencia Que nos mide El número De afectados Por cada 100.000 Habitantes Para poder Compararnos Con poblaciones Tan grandes Como la China O Brasil En ese sentido Nosotros tenemos Cinco Casos Por cada 100.000 Habitantes Estamos Por debajo De Brasil Muy por debajo De España Que está casi Con 49 O de Italia Y otros países Entonces En términos Reales Estamos Por debajo De una media En situación Expectante Porque con Con la situación De nuestro Sistema Sería grave Que tengamos Una epidemia Explosiva ¿Y de qué Depende? ¿De qué factores Depende doctor Que no haya Esta epidemia Explosiva A la cual Usted se refiere? Los países Que han tomado Decisiones Iniciales De control Social Que es la Cuarentena Y los otros Métodos Que hemos Implementado Permiten Evitar Una propagación Rápida Es muy difícil Ningún país Ha logrado Evitar Que el Coronavirus Ingrese A su Territorio Porque el Virus Viaja Dentro Del Organismo De personas Que aparentemente Son sanas Entonces Llegan A cualquier Lugar De la Extensión Territorial Mundial Y allá Se propaga Una Epidemia Entonces Con estas Medidas Nosotros Lo que Pretendemos Evitar Es una Explosión Que colapsaría Nuestro Sistema Ningún País Está Preparado Para soportar Una gran Cantidad De afectados En un Corto Tiempo Y peor Aún Vallecidos No dan Tiempo Las camas Hospitalarias No alcanzan Las terapias Intensivas No alcanzan Y peor Aún Las funerarias Entonces No hay Cómo enterrar Los cadáveres Y estos Empiezan A entrar En putrefacción En los hogares Y los sacan A las calles Es lo que Ha ocurrido En Guayaquil Y en otras Localidades Entonces Esta es la Previsión Que tenemos Que tener Evitar Que eso Suceda Y lo hemos Logrado Merced Al sacrificio De la mayoría De la población De las autoridades Militares De los policías Soldaditos Conscriptos Policías De las calles Que están Todas las noches Logrando Que nosotros Podamos descansar Y del sector Salud Que también Está Sufriendo Entre sus Miembros Bajas Lamentables Porque Después Esa es la gente Que tiene que atender A los casos Sin embargo Una vez recuperado Se constituye Un elemento fuerte Con defensas Que pudieran ayudar Mucho más El esfuerzo De todos Puede lograr Que prolonguemos Un tanto más Esta situación Hasta que Tengamos Ya algunos Protocolos Que existen En el mundo Y que van a ser Implementados En el país Y ojalá Un método Preventivo Como es la vacuna Que pudiera evitar Mucho más daño A la humanidad Ahora doctor Este tema De la vacuna Se habla mucho De que hay países Que la están desarrollando Que ya están haciendo Prueba En humanos Que China La tendría Que se estaría Empezando Comenzando a producir En los próximos meses Que se sabe Respecto a esta vacuna Respecto Digamos A la cura De este coronavirus O a la prevención Por lo menos Si Hay Algunas Entidades Científicas De China Como también De Estados Unidos Que están En las pruebas Científicas Obligatorias La primera Es in vitro La segunda Es en animales Vivos Y la tercera Es en humanos Entonces En esta fase Es un poco Digamos Tarda un tanto Porque el periodo De incubación Todo aquello Tiene que medirse Sin embargo Cuando esté lista Yo tengo la esperanza De que sea Como cuando La influenza H1M1 Se distribuyó Muy rápida Rápidamente Por el mundo Es decir Cualquier laboratorio Que logre El éxito Con la vacuna Tendrá la patente Pero todos Los laboratorios Del mundo Empezarán A producirlo Masivamente Para que llegue A toda la población Este es un problema Mundial Entonces La organización Mundial De la salud Y la organización Panamericana Y todas las entidades De todos los países La comunidad Económica europea Etcétera Verán la forma Que llegue A toda La humanidad Porque este es Un conflicto Social Económico Muy importante Imagínese usted Que solamente China tiene Más de mil Millones de habitantes O sea Que hasta que llegue A nuestro país Y a los países De nuestra región Realmente va a tardar Mucho tiempo Hasta el momento Lo único que realmente Funciona contra el coronavirus Hemos visto Es el quedarse en casa Y obviamente El distanciamiento social Para finalizar Doctor Quisiera consultarle Según su punto de vista Y esto lo manejamos De manera extraoficial Porque no tenemos todavía La información oficial De parte del gobierno Respecto a los resultados De esta reunión De gabinete Que han sostenido Nuestras autoridades En la jornada de ayer Respecto a la flexibilización Por sectores De esta cuarentena Le consulto ¿Cuál es su visión Si esta se llegara A dar? ¿No se teme Una explosión De casos? En todo caso Nosotros hemos dado Nuestra opinión Y se van a tomar Medidas Muy Muy cautelosas Donde se tenga Y es de acuerdo También a la situación Real de cada localidad Del país Hablemos de departamentos Ciudades Municipios Etcétera Donde hay que actuar De diferente manera No podemos decir El territorio es este Y todo el territorio Entonces Donde se tome Alguna medida Que vaya A determinar Las autoridades nacionales Vamos a extremar Los esfuerzos Para que Tengamos el éxito Necesario No podemos echar Por la borda Todo el tiempo Que estamos Sacrificándonos Los que nos Sacrificamos Y ojalá Aquellos que están Conspirando De una manera Irracional Irracional Entiendan Que están luchando Contra su propia vida A quienes más Va a dañar Es aquellos Que no cumplen Las medidas Que estamos Implementando Es así Doctor Virgilio Preto Le quiero agradecer Muchísimo Por este contacto Siempre es un gusto Informar a la población Por parte de autoridades Que estén prestas También a hacerlo Gracias Muchísimas gracias A ustedes Dios bendiga Los hogares Bolivianos Que así sea Doctor Muchas gracias Y muy buenos días Vamos a despedir Al doctor Pero vamos a continuar Con la información Vamos a ir hasta el COE En este momento Con nuestro compañero Edmundo Gutiérrez Quien nos va a contar Sobre los trabajos De desinfección En diferentes municipios De el departamento Cruceño Edmundo Adelante Por favor Fernando Es muy importante Este trabajo Que realiza El gobierno departamental En distintos municipios En distintas provincias Para prevenir También el contagio De coronavirus Ya se ha realizado En varios municipios Y se tienen programados Otros más Para que la población Lo tenga en cuenta Y el secretario departamental De desarrollo productivo Luis Alpire Nos va a vender la información Buenos días Así es Precisamente Pailón Ya fue objeto De la desinfección Hemos cubierto El 95% Del área urbana De Pailón Solo nos falta El barrio Barberí Pero además Vamos a continuar En poblaciones aledañas Para darle Esa sensación De tranquilidad A los pobladores De Pailón Con este municipio Son 15 Los que hemos abarcado Incluyendo Santa Cruz Por cierto Y eso implica Que estamos Prácticamente Cerca del 80% De la población Del departamento De Santa Cruz Hoy Ingresamos Al torno Donde Ya hay casos Y de alguna manera Queremos establecer Este componente De la desinfección Para que acompañe Las otras políticas Que tiene el gobierno Nacional Como ser La cuarentena La encapsulación Y eso definitivamente Nos obliga Como gobierno Departamental Como sede A acompañar Y esta Precisamente Es una de ellas Me refiero A la desinfección Creo Que de esa manera Con lo Que encaramos Me refiero Al producto Que aplicamos Que es precisamente El dicloro De sodio Que es un producto Que tiene Prácticamente Probado Ya validado Por organismos Sanitarios Internacionales Creemos Que le vamos A dar Esa tranquilidad A los pobladores En este caso De Pailón Creo Que lo que estamos Haciendo Definitivamente Nos convence A que Continuemos En este En este afán Es una Es una Trabajo Esforzado Pero además Es en equipo Es en conjunto Con el municipio Con la asociación De ganaderos De Pailón Con los productores Que nos ceden Los equipos Para que lo administre La gobernación Bueno Para las personas Del torno ¿Cuál va a ser El cronograma Que se seguirá hoy? Hoy arrancamos A las 6 y media 7 Siempre en el horario Vespertino Para que el producto Tenga su mayor efecto No lo hacemos En el día Porque el viento Y el sol O el calor Volatiliza El producto Entonces Creemos que Hoy en el torno También Una acción Coordinada Con el municipio Con los productores Con la CAO Estamos siendo Lo más Objetivo posible Para darle A los pobladores En este caso Del torno Esa sensación De tranquilidad Pero En el marco De la desinfección Lo que Posibilitamos Es darle Una conciencia Al poblador En este caso A los torneños Para que ellos Asuman También De que La única forma Estos son Paliativos Estas son acciones Pero definitivamente Lo que corresponde Es quedarse en casa Para no ser Contagiados Perfecto Fernando Lo hemos escuchado Entonces Hay que estar Atenta a la población Del torno Y le pedimos La colaboración También de todos Los ciudadanos Gracias a usted Y al funcionario Público También por habernos Atendido Hasta más adelante El mundo Siete de la mañana Con trece minutos Y estamos ya En contacto Directo Con el viceministro De seguridad Ciudadana Wilson Santa María Nicole Rosel Desde la revista El día Santa Cruz Lo saluda Viceministro Para hablar acerca De los datos De los datos De policías Que han sido Reportados En las últimas horas Con casos De coronavirus Por favor Muy buenos días Un gusto Buenos días Nicole Aprovecho Enviarle un abrazo Desde Santa Cruz Tenemos una lluvia Impresionante Que impide La circulación Desde el segundo Anillo Hasta varias Otras áreas Estamos aprovechando De visitar Un par de las áreas Comerciales Y la banca Para verificar Las condiciones Del servicio Como corresponde Como usted lo menciona Bien Tenemos Treinta y seis Casos de contagio En la policía Diecisiete En La Paz Dieciséis En Santa Cruz Dos en Oruro Y uno en Pando Que en aplicación De los protocolos Están siendo tratados Como corresponde Han sido aislados Y las áreas De trabajo Han sido fumigadas Y desinfectadas Como está establecido En la normativa De salud En ese entendido Estamos haciendo Seguimiento Bastante puntilloso Al desempeño Y a la evolución De su salud Que confiamos En que Pueda Pueda mejorar De forma progresiva De todos los policías En todo el país Viceministro Se está dando Seguimiento A las personas Que tuvieron contacto Con estos policías Tenemos entendido Que existen Ciento ocho Policías sospechosos Sí Lo primero que se ha hecho Es hacer una valoración De los principales Es decir De los posibles Positivos Y confirmados Positivos Inmediatamente De acuerdo al protocolo Que tiene El ministerio De salud Se ha dispuesto La detección De los contactos En este caso De las familias Para establecer Algún otro tipo Para evitar Un contagio Comunitario ¿Cierto? En ese entendido Se han detectado Ciento ocho Sospechosos Ya se han descartado Un tercio De ellos De acuerdo al trabajo Realizado ayer En el servicio De salud Y confiamos En que se vayan Descartando Otra cantidad También en la jornada de hoy Viceministro Sabemos que Existen protocolos Que cumple la policía Para llevar adelante Diferentes operativos Entre ellas ¿Cuáles? Por favor Bueno Como está establecido En norma De la OMS Y bajo criterio Más o menos Público Está claro Que los elementos De bioseguridad Son fundamentales Para el trabajo Del personal policial Nuestra primera línea De combate Y de detección Del coronavirus Es la policía Boliviana Las fuerzas armadas E inmediatamente Los trabajadores En salud Y los profesionales Médicos Que deben atender A la gente Con sospecha En los diferentes Centros Hospitales Y redes de salud De todo el país Es fundamental Este tema De la bioseguridad Con el que el gobierno Ha actuado rápidamente Asignando los materiales Respectivos Con total transparencia Tengo que decirle También que Varios municipios Cochabamba Santa Cruz La Paz El Alto Han entregado Una cantidad Significativa De elementos De bioseguridad Obviamente Se practican Los criterios De distancia física Que son elementales Para garantizar Cualquier tipo De contagio Pero también Se procede A la fumigación Y desinfección De las infraestructuras Policiales De los motorizados De las motocicletas En el entendido Que los estudios Han establecido Que el virus Puede vivir Hasta 12 horas En estos elementos Metálicos Que son con los Que con mucha frecuencia Trabaja la policía Nacional Y las fuerzas armadas Para evitar Cualquier tipo De propagación Esos protocolos Se cumplen Como corresponde Se han dado A las instructivas Internas De forma respectiva En todos los comandos Departamentales Las direcciones Nacionales Para coadyuvar A un trabajo Responsable Y la protección De nuestro personal Policial Vice Ministro Es muy importante Recordarle al ciudadano Que hay que cumplir Con la cuarentena Y que también Los efectivos De la policía Están tratando De que el ciudadano Pueda cumplir Es por eso Que también Se debe Respetar A los efectivos Porque hemos visto En algunos videos También que se han viralizado Que no están Respetando A la autoridad Del verde olivo Es muy importante Esto Nicole Porque yo creo Que 60% O quizá más Depende Del ciudadano Para derrotar Al coronavirus Y evitar la pandemia Depende Del comportamiento De la disciplina De la corresponsabilidad Que los ciudadanos Y ciudadanas Aporten Quedándose en casa Cumpliendo las reglas Respetando Los días De salida Haciendo las colas Con la distancia Adecuada Es básicamente El comportamiento De la población La policía Las fuerzas armadas Los trabajadores En salud Están exponiendo Su propia vida Su propia salud La de sus familias Para protegerla De los demás Y ahí esperamos Mayor conciencia Obviamente Las instituciones Del orden Están para eso Para precautelar El cumplimiento De las medidas De gestión La circulación La aglomeración Y todo aquello La policía Boliviana Y las fuerzas armadas No están para Incomodar El diario vivir De los ciudadanos Y de las ciudadanas Están para precautelar La salud pública La seguridad pública Y tengo que decirle Con optimismo también Que en varias poblaciones Donde había Bastante indisciplina La gente ha asumido Mayor conciencia Habrá Y seguirá habiendo Seguramente Algunos lugares Más aislados Pero bueno Los resultados También son claros Donde el comportamiento Y la indisciplina No es adecuada El contagio También es progresivo Nos enfrentamos A un enemigo Que no es visible Que puede dejar Resultados Catastróficos Y ya depende De la conciencia De la población Nosotros los exhortamos A quedarse en casa A coadyuvar A controlar A los hijos A los menores de edad Y también Exigimos De las instituciones Públicas Mayor Mayor coordinación Mayor exigencia Mayor verificación Al momento De coadyuvar Con este tema De la circulación Ayer se ha verificado En Santa Cruz Cabalmente Un permiso Otorgado Por el municipio Sobre texto De abastecimiento De jóvenes De señoritas Que lo malutilizan Para beber Para consumir Bebidas alcohólicas En alguna zona De equipetrol En ese entendido Anoche hemos tenido Una reunión Con el secretario De movilidad urbana Con el secretario De recaudaciones Con Joaquín Crapuzzi Y se ha establecido Que va a haber Un permiso único Ese permiso único Es el que emite El ministerio De gobierno Para garantizar Un control efectivo Y evitar este desorden Que se ha estado Verificando desde el principio Rápidamente Se está actuando Con aquello Para garantizar Un control efectivo En la ciudad Ya la policía Y las fuerzas armadas Han participado De estas reuniones De coordinación Anoche hasta el final De la jornada Para establecer Cabalmente Las tareas De verificación Control y supervisión De la población Bien Vice ministro Le agradecemos Porque son datos Muy importantes Que la población Debe tomar en cuenta Nos decía Por favor disculpe Está en Santa Cruz Usted no En estos momentos Que operativo importante Se va a llevar ahora adelante O cuáles son las acciones Que van a realizar Bueno La primera acción Creo que es Escuarecerse De cierta forma La baja En las actividades laborales Y de ingresos económicos También ayer Se ha puesto En manifiesto En las autoridades municipales Nuestro desacuerdo Respecto A la asignación De los mercados En la ciudad Eso nos ha generado Un poco de desorden Se ha llegado Un acuerdo Se van a habilitar Otros cinco Megamercados Cumpliendo los criterios De bioseguridad Distancia Orden Gracias Que esté muy bien 7 de la mañana Con 22 minutos Gracias por continuar Con nosotros Esto es la revista Al día Prueba el nuevo Haggis Triple protección El del color celeste Que viene con pañales de regalo En todas sus tallas Sí Así como lo escuchas Pañales de regalo Y además Tiene el mejor precio Por pañal Mantén a tu bebé Se quito por más tiempo Gracias al máximo Poder de absorción Del nuevo Haggis celeste Recuerda que puedes pedir Tu Haggis Sin salir de casa Continuamos con más Y es momento ahora De un poquito reflexionar Chicas queridas Quiero consultarles A ustedes por ejemplo ¿Qué dones Les ha ayudado A descubrir la cuarentena? Puede ser El estar Más en familia Conversar con mamá En casa Con padres Las mascotas también De verdad Porque paso Mucho tiempo en el canal Entonces creo que es un tiempo Muy valioso también Y para poder Aprovecharlo al máximo La cocina también También la cocina En cuanto que ahí estuve Un poquito experimentando Yo quiero que nos acompañen Por favor Y a usted también se lo digo Porque lo que viene a continuación Es justamente eso Un descubrir De las personas De qué dones O dotes Han descubierto A raíz de esta cuarentena Y le pido que usted Si tiene alguno Que haya descubierto en estos días Nos escriba en nuestra línea de WhatsApp 691-25706 Y mientras lo hace Parece si vamos a ver Claudio María Domínguez Aquí está Genios más bonitos De Bolivia Con el día lluvioso Trato de hacer una toma creativa Con la selfie No es el talento de la filmación Sino el contenido De lo que les queremos contar Viva Bolivisión Viva mi Bolivia amada Siempre acá Claudio María Domínguez Con esto de decirte Que seas protagonista De tu propia historia Una pregunta interesante Para el encierro Para la cuarentena Es ¿Qué talentos Estás desarrollando En los tiempos Que ahora tenés de calma ¿Qué talento Estás aflorando? ¿Qué capacidad Que no estabas experimentando Ahora querés Mostrar? ¿Qué querés hacer Con tu cuerpo Con tu mente Con tus pensamientos Con tu creatividad Con tu talento ¿Cómo me salgo De la zona de confort? Que era la rutina permanente ¿Qué puedo desarrollar? Así como veo a mi hija Bailando Tic toqueando Aprendiendo instrumentos Hasta con tutoriales Aprendiendo canto Nosotros A nuestra edad ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos Salirnos de un estado Mortecino De un estado Cristalizado Decía Einstein Saque el cerebro Cristalizado Haga un cerebro Abierto Nuevo Espontáneo Vital ¿Cómo puedo aprovechar A ver Estos momentos de encierro Para hacer actividades Que siempre quise hacer No pude No tenía tiempo Era la excusa O no me atreví A creer Que yo podía desarrollar A ver amores Este es mi desafío Se animan después A contarme ¿Qué quieren hacer? ¿Qué están haciendo? Les doy todo el coraje Ahora es una Inyección de optimismo Y de entusiasmo Para que lo hagan ya Viva Bolivia Una y mil veces Viva Bolivisión Hermanos del alma Hasta cada instante Unidos de corazón a corazón Bueno Ahí está Si usted ha descubierto Que tiene algún talento Que haya Descubierto la redundancia En esta cuarentena Escríbanos a nuestra línea De whatsapp 691-25706 Ahora sí Nicolita Usted nos decía La cocina Ha descubierto también El poder estar con su familia ¿Y usted, Fernando? Valores Espera, quiero que también En Nicol y ahí voy yo Ah, ya buena Está bien ¿Vale descubrir el amor? También ¿En esta época de cuarentena? Por supuesto que sí El amor en todas sus ¿Y por qué no está haciendo polémica Usted, Fernando? ¿Por qué? Si yo hubiera dicho eso Ah, no, 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 no Hubiera hecho eso usted El amor a las mascotas No, no, no A los vecinos Y la solidaridad sobre todo ¿No? Así que Esa vena solidaria Vale descubrir Y creo que mucho ¿No? El valor del amor Por ejemplo En mi caso Si me permiten La música Siempre ha sido Siempre ha sido mi pasión Y me encanta Y he descubierto Que además a mi hija Le gusta mucho No, y que a sus seguidores Les gusta También, también eso Oiga, me gusta mucho Compartir esa parte mía Que mucho no la comparto Me gusta la cocina Lo confirmo A través de esta cuarentena Me gusta descubrir recetas Preparar algo rico A mi familia Un esperancito Un esperancito A mucha honra A mucha honra señora Valentina Lo descubrió en esta cuarentena No sé si descubrí Pero descubrí algunos libros Que tengo en mi casa Pero los ha leído El dote de leer De verdad Me gustaba mucho Cuando era chica Pero uno en especial Que sé que lo está leyendo ¿Cuál es? Sí, sí, el camino a la felicidad Mire usted Hay un mensaje Nos dicen Hay un mensaje ¿Para quién? Hay un mensaje Que nos acaba de llegar Acaba de responder A ver qué dice la gente Le respondieron a Claudio María Domínguez A ver A ver Lo vemos El mensajito ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo me he vuelto especialista En la cocina Gracias Claudio María Por sus lindos mensajes Que se demuestre eso Que se demuestre Claro Mandando la fotografía Acaba de llegar otro A ver Que deje su nombre también Bien Yo quería contarles Porque esto es importante también Todos desarrollamos también Ser creativos ¿No? Porque a ver No podemos comprar todos los días En el super A veces se nos acaban las cosas Hay chicos también Casi no sabemos qué hacer Bueno tengo algo para mostrarles Un sector nuevo Me encanta En serio Valentina En serio Es la verdad pura ¿Quieren verlo? Pero por favor Este sector Está hecho con mucho amor Para usted Tu estilo vale Para vos Mira Hola a todos Soy Valentina Hueve Y hoy en tu estilo vale Les voy a enseñar A hacer manualidades Con palitos de picolé There's not a thing That I can't get From you Boy I don't need that much Need that much How can I tell you What I want to do I never needed you To give me things I never needed Gives or diamond rings All I ever need I Need I All I ever need Is here with you Baby, it's a place where we can go Where it's always shining like the snow Listen to your heartbeat, don't you know That I just wanna be with you Baby, it's a place where we can go Where it's always shining like the snow Listen to your heartbeat, don't you know That I just wanna be with you Oh, oh Oh, oh Oh, I can't get enough, get enough Don't ever let me be away from you I'm gonna hold you tight, hold you tight Cause you're the only thing that I can't lose I never needed you I never needed gifts of diamond rings All I ever need, I, need I All I ever need is here with you Baby, it's a place where we can go Where it's always shining like the snow Cambiando vidas Construyendo futuro Misión Solidaridad Brigada Día Vamos a, en este momento, pedirle a usted que nos ponga mucha atención ¿Sabe por qué? Porque este sector, si bien es cierto nosotros somos el medio a través del cual se dan a conocer muchos casos de personas que tienen diferentes enfermedades, diferentes afecciones es usted el actor principal que debe ayudar, que debe darnos una mano porque la ayuda nunca es suficiente para tanta necesidad que hay en nuestro país hay personas, imagínese usted, que a pesar de esto del coronavirus a pesar de los efectos negativos que ha dejado la cuarentena porque es una realidad que a muchas personas les ha afectado a más que otras hay muchas personas que tienen enfermedades de base, que tienen cáncer personas que la verdad la están pasando muy mal y nosotros hoy le pedimos que en esta cuarentena podamos sensibilizar nuestro corazón porque en días como estos es cuando más salen a flote estas necesidades de muchos sectores muy vulnerables de nuestro país hoy la empresa Soal Pro San Gabriel entrega la ayuda solidaria a la historia de la señora Rosalía madre de escasos recursos ella vendía gelatina en la calle tiene, escuche bien, ocho hijos seis dependen de ella su nieta está enferma además vive en alquiler en una situación precaria hoy Soal Pro San Gabriel ha tocado la puerta de la señora y junto a Bolivisión lo vamos a hacer lo vamos a hacer porque esta familia no lo sabe todavía y estamos con nuestro compañero Víctor Hugo Rojas para darle esta buena noticia a esta familia Víctor Hugo contigo por favor Fernando la emoción la tengo marcada en el rostro a pesar de los barbijos y todo esto que tenemos en la cara te voy a decir estoy sonriendo de alegría y de emoción y estoy ya acompañado de la gente de Soal Pro vamos a tocar la puerta hola papito quiero que llamas a la familia por favor a ver vamos a golpear la puerta rapidito nos han sorprendido ellos vamos a abrir un poquito la puerta venga campeón ¿cuál es su nombre? Eiton ahí agarra la puerta muy bien ya los vemos saliendo la señora Rosalía va a recibir una sorpresa de parte de la gente de Soal Pro San Gabriel y de la mano también de nuestra red Bolivisión gracias al llamado solidario que ha hecho mucha gente ahí están saliendo los chicos vengan vengan saliendo eso aquí al lado de nuestros amigos de San Gabriel vengan vengan te voy a decir que pues es un poco empinada la casa hay unas gradas muy pronunciadas esto seguramente está dificultando un poco la salida de toda la familia pero ellos estamos atentos señora Rosalía buen día ahí está muy bien voy a pasar y darles la palabra a la gente de Soal Pro muy buenos días hermano ahí está ¿qué es lo que les hemos traído a esta familia? ¿cómo estás? muy buen día tú lo decías precisamente una mañana de mucha felicidad, de sorpresas Soal Pro San Gabriel no está quedando indiferente estamos en varias actividades ayudando siempre a nuestra familia boliviana dicen que hoy por ti mañana por mi entonces nosotros hemos traído una canasta familiar y fuera de esa canasta familiar con productos de San Gabriel también hemos traído juguetes para los niños juguetes, alimentos, regalos, frazadas eso es lo que estamos viendo aceite, yogur, que no puede faltar doña Rosalía ¿cómo se sienten esta mañana? cuéntame un poquito muy emocionada gracias a Dios se ha recordado nuestra gente no tiene familia pero nuestra gente se acuerda de mí gracias, muchas gracias señor estoy bien emocionada mis hijos están también están correteados dice corriendo que te llaman estoy feliz gracias a la Bolivisión gracias a los señores que me han ayudado también me han ayudado los con los bombíveres gracias muchas gracias les agradezco a cada persona señor yo les voy a bendecir doble por todo lo que me están ayudando también está la hija acá ya sabemos la conocemos a Rosario la charita pequeñita Reina ¿cómo han estado? cuéntanos ¿qué les parece este regalo? estamos muy felices muy agradecidos y no tengo palabras para decir más pero les agradezco mucho por mi hermanito lo vamos a materializar quiero que salgan por favor ahí vengan un poquito a la vía ahí están los niños también seguramente ellos están sonriendo emocionados ya hemos visto esos ojos pícaros que tienen ellos como siempre nuestros niños que nos lean de alegría a ver ¿hemos traído juguetes más o menos por edad? cuéntanos un poquito sí, sí tenemos el dato les vamos a entregar por edad cada uno tiene su juguete y espero que les guste es una labor que se nos ha encomendado a marketing de San Gabriel de parte de nuestro gerente Gerardo Cárdenas él siempre está ayudando y bueno esta vez no hemos quedado indiferentes y también vamos a seguir ayudando a muchas instituciones y familias querido Víctor Hugo siempre vigilantes a la tarea de Bolivisión sí, es correcto nosotros siempre en años pasados como te comentábamos hemos hecho también campañas para ayudar a nuestra gente entonces estamos muy 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 felices y bueno vamos a superar juntos Fernando te escucho por favor no sé si hay más emoción en nosotros o en los niños que están recibiendo estos juguetes de verdad que llena el alma ver estas imágenes y de toda esta familia recibiendo esta ayuda hablemos con los niños hablemos con con las personas ahí que están recibiendo esta ayuda por parte de San Gabriel te voy a decir creo que deberíamos venir con un traje rojo deberíamos venir con una barba en lugar de un barbijo pero bueno las situaciones nos trae a esto la alegría está desbordando ¿cómo te sientes papito? cuéntame ¿qué te ha tocado en el regalo? Transformers ¿un Transformers? ¿te gustan? muy bien a ver quiero hacerte un pequeño detalle quédate ahí quieto mira Fernando el juguete que tiene en la mano nuestro campeón ¿cuál es tu nombre? Ronald ¿si? John John ahí está John mira mira el juguete que tiene en la mano le voy a pedir que me lo preste es parte de la inocencia de los chicos un juguete roto con el que seguramente él se divierte esto no le quita la alegría a los pequeños pero ahora le vamos a cambiar por este super coche de los Transformers ¿qué te parece papito? si ¿estás contento? ¿si? se quedó sin palabras pero bueno es parte de los detalles que nosotros encontramos en este tipo de historias que las contamos Fernando y que nos llenan el corazón a ver cuéntame ¿qué muñeca te ha tocado? ¿te gusta? háblame me ama fuerte ¿te gusta? me gusta mucho ¿si? a ver ¿la puedes abrir? a ver vamos ahí está los chicos se están escondiendo una sonrisa bajo esos barbijos lo podemos describir en esos ojos que brincan al ver los juguetes Fernando una emoción única Víctor Hugo querido de verdad que compartimos esa emoción Rosaria también ya ha recibido algunos presentes y la señora vamos a entregarle a la señora te parece vamos a ser testigos de este emocionante momento para también dar a conocer a la gente de que esto es un trabajo en conjunto empresas empresarios nosotros como medio de comunicación ayudando a las personas gracias de verdad que queremos agradecerle a ver la señora ahí está recibiendo también estos alimentos que de seguro van a paliar un poquito esta situación complicada que ellos estaban viviendo ¿no Víctor Hugo? están faltando manos doña Rosaria sí, sí sí están faltando manos perdón estos pequeños ya están alegres felices con todo eso que tienen gracias a Sangra Bien a la empresa muchas gracias señor por todo eso que se han recordado de mis hijos por mis hijos gracias muchas gracias señor gracias los chicos ahora con un regalito adicionalmente de los alimentos sí, así es quieren jugar todo se hacen todos están jugando pero ahora me van a jugar van a estrenar hoy día mismo sí, muchas gracias por todo lo que está presente ahorita Sangra Bien Bolivisión todas las personas que todos me han ayudado muchas gracias 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 doña Rosalía y allá en estudio Fernando a toda la gente que nos está siguiendo quiero pedirles un fuerte aplauso para la gente de Sangra Bien Soalpro también para esta familia y que Dios pues les siga bendeciendo y la solidaridad los acompañe en este momento que estamos viviendo en el país de todo corazón este aplauso con mucha humildad y con mucho agradecimiento a Soalpro San Gabriel ¿sabe por qué Víctor Hugo? porque estamos en una época en la que las empresas también la están pasando mal las empresas están con una situación económica complicada cumpliendo con sueldos a sus trabajadores cumpliendo con un montón de obligaciones y que existe este desprendimiento por parte de una empresa para llevar la alegría a esta familia no solamente alimentos que es lo que verdaderamente necesitan sino juguetes a los niños tener ese detalle de llevarle sonrisas a los hijos porque veíamos a uno de ellos a dos de ellos con sus muñequitos que tenían palitos de fósforos en vez de brazos tenían papel estañado en vez de brazos o sea juguetes que estaban a medias que estaban ya en lo último los niños de todas maneras estaban felices vamos a escuchar por favor contigo Víctor Hugo esto ya hacemos de cuenta que es Navidad mira que alegría mira que alegría más que todo porque eso era esto lo justo que nosotros hemos esperado lo justo en realidad porque justamente en esta calle tenemos pero varios también vecinos que están así con esta desesperación en esta pandemia en especial si no me equivoco que es al lado o al lado aquí al lado también varios casos que ustedes han identificado al lado por ejemplo también hay dos criaturas ayer nomás vino a casita y pidiéndonos una ayudita nosotros le hemos dado también a seguir nos apoyando si en mi casa es aquella casa que es vamos a ayudar le agradezco señor claro le entiendo llenan estas imágenes de mucha alegría Fernando totalmente querido Víctor Hugo gracias gracias de verdad a ti por mostrarnos esto vamos a quedarnos con estas imágenes por favor con las mismas nos vamos a ir a un corte pero antes solamente quiero puntualizar una vez más el agradecimiento y usted que está en su casa viéndonos pedirle que cuando tenga la oportunidad de ayudar a alguien lo haga usted sabe que para ayudarnos se necesita mucho a veces no podemos ayudar nosotros pero si podemos o conocemos a alguien que lo puede hacer y podemos anoticiarle sobre casos como este todos en conjunto hacemos la fuerza como dice nuestra moneda boliviana la unión nos es la fuerza hoy nos hemos unido hemos unido esfuerzos con su Alpro San Gabriel han confiado en la red Bolivisión y así ellos han podido proporcionar esta ayuda a esta familia que lo agradece de corazón y nosotros también pausa con esta gran 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 noticia con esta gran entrega venimos enseguida cambiando vidas construyendo futuro misión solidaridad brigada la verdad la verdad que cuando me visitan las chicas me visitan Nicole mis amigas acá me divierto un montón porque charlamos acá atrás y charlamos de todo el fondo pero después lo va a decir al aire claro si 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 seguro si lo voy a decir obvio obvio así que bueno mira estamos acá muy felices porque este es el desayuno de tan solo 5 minutos bueno hoy te quiero enseñar mirá Nicolita ¿me ayudás a esto? de bailar por favor Nicol ayude a la cocina ayude a la cocina Nicolita mirá lo único que tenés que hacer es batir batir bien esta clara de huevo con ganas con ganas eso ahí con ganas vaya batiendo mientras tanto mientras tanto yo acá tengo harina tengo huevito y le voy a echar un poquitito de leche vamos a hacer unos panqueques unos panqueques presteme esa no vamos a hacerlo con el pie quiero aprovechar a mandar un saludo especial a una personita especial para Marcia Usagasti te mando un beso enorme ella siempre nos mira así que muchísimas gracias estás ahí ¿qué? ¿dónde sella? disculpe de acá de Santa Cruz de Santa Cruz de Santa Cruz y el seguidor sí súper y ahí el beso Juan Manuel un beso enorme un beso enorme ahí está ahí está bueno mirá acá estamos mandando haciendo la masa la masa del panqueque le voy echando de a poquito la leche vamos a ver cómo llegamos con el tiempo y ahí va eso acá vamos echándole tiene que quedarse un poquito líquida le eché vamos a hacer los crepes los panqueques bien espesos hoy día te enseñé te estoy enseñando a hacer estos panqueques para que sean esponjosos y que se está batiendo ¿qué fue lo que hice? al huevito en lugar de echárselo completamente acá lo separé entonces primero puse la yema y luego estoy batiendo acá como está haciendo Nicole la clara de huevo la clara de huevo que está casi en su punto nieve casi le faltó un chiquitito más de batido y ahí está como te estamos mostrando esto es cocina al vivo solo quiero decir el amor en épocas de cuarentena así es bueno mirá entonces lo que hacemos acá vamos poniéndole vamos poniéndole la clara de huevo dentro de la preparación ya ya y empezamos a batir de manera envolvente le dice algo mi frase en la que acabé de decir sí entonces pensé que la escuchó acá está entonces vamos acá batiendo y vamos batiendo esto de acá vamos batiendo y batiendo de manera envolvente de manera envolvente hasta que se forme la masa perfecto mirá como se va formando la masa eso entonces mirá como se va se tiene que estar mezclando el huevito la leche la harina sin grumos ve como queda bien espeso wow bien aireoso quedó súper bien aireoso esto yo me invento palabras Nico aireoso no existe pero para mí sí entonces igual un chorritito de aceite es palabra inventada mirá ahora sartén caliente con que no lo perdamos está todo bien Juan Manuel está todo bien nada se me ha parado no sé cómo va nueve en Santa Cruz uy tengo dos minutos no voy a llegar tres veces me va cambiando lo que le quiero decir está bien a lo que quiero llegar ahí vamos acá derritiendo la mantequilla está inspirado eso es lo que me gusta la inspiración en la cocina el amor mirá entonces vamos acá vamos poniendo la sartén caliente bien caliente mirá como están mis pelos están terribles vamos poniéndolas que se calientan mate su mensajito si cree que nuestro chefe está enamorado por favor ahí en la red social qué tremendo está bien está bien en un momento a uno le toca el amor así que el amor a la cocina bueno mirá se tiene que calentar esto se tiene que calentar esto que se caliente que se caliente esto vamos que se caliente la mantequilla que se caliente bien vamos haciendo que queremos a ver si llegamos con el tiempo no creo que lleguemos con el tiempo si vos estás ahí en el whatsapp escribinos mandándonos un mensaje vecinos económica además la preparación ¿no? para este desayuno mirá vamos a ver vamos a poner ahí aquí el viento no nos está ayudando se me apagó la sartén se me apagó el fuego la verdad que acostamos con un climita medio complicado mirá ahí vamos ya mientras vamos solucionando esto entonces por favor porque estamos en cocina al vivo y al aire también y es momento de hablar de solidaridad nos vamos a ir a esta cocha bamba con Jayce Alanes hay una entrega de alimentos muy importante que usted nos va a dar a conocer enseguida buenos días qué tal Nicole cómo está muy buenos días así es llega la solidaridad de Cochabamba y quiero mostrarles los dos camiones que han llegado desde el departamento de Oruro específicamente desde el municipio de Soracachi para hablar sobre este gesto solidario nos encontramos con uno de los dirigentes señor Lino cómo está muy buenos días después de cuatro horas de viaje desde Oruro acá a Cochabamba finalmente han llegado con verdura que es para la población cochabambina cometen qué es lo que han traído en principio buenos días a todos los que escuchan el canal evidentemente queremos ser solidarios también como productores del municipio de Soracachi de la comunidad central Calapate del departamento de Oruro con lo cual con los hermanos nuestros de la yagta con las personas que más necesitan es poco es cierto hemos traído dos camiones doscientos cuatro cargas evidentemente los autoridades lo vamos a hacer la entrega ellos lo verán cómo repartir a cada ciudadano del departamento de Cochabamba cometen qué tipo de verduras han traído nosotros evidentemente no más nos dedicamos a la cebolla zanahoria papa nago evidentemente están los productos aquí en los camiones para poder entregarse muchísimas gracias don Lino Nicole usted lo ha escuchado son doscientos cuatro quintales de verduras que han llegado desde Oruro a Cochabamba para poder hacer la entrega a familias de bajos recursos económicos acá del departamento de Cochabamba sabe que es lo que más me llena de alegría a Jayce y lo compartimos a nivel nacional ahora que estamos en Cochabamba también la solidaridad de los bolivianos de verdad que hoy ha sido un programa muy pero muy especial lo considero así hasta el momento porque hemos sentido la ayuda solidaria que llega de una u otra forma a diferentes departamentos del país la alimentación que es tan importante en estos momentos de cuarentena donde muchas familias no les está llegando porque claro entendemos que algunas trabajan del día a día es complicada esta situación pero aquí estamos nosotros también para hacer el canal mediador el canal solidaridad y para que esta ayuda sea posible y se haga realidad también gracias Jayce muy amable siempre por la información y aquí estamos en la cocina de la revista del día Juan Manuel no se sienta mal lo veo ya bajoneado ¿por qué me voy a sentir mal? porque decía usted que su sartén no dio no está dando está costando un poquito no se desanime por favor por el clima que tenemos acá y el viento porque estamos en la cocina al aire estamos acá en la cocina al aire así que bueno ahí se tiene que estar cocinando pero déjeme decirle que ya tiene pinta eso ya tiene pinta ya va yendo se tiene que cocinar bien de un lado le falta un chiquitín que se cocine bien cuando a veces algunas cosas no me salen bien me bajoneo también pero nada la actitud de todo no estuvimos en el tiempo de los cinco minutos pero le pedimos disculpas a la gente aquí hubo un problemita de cocina pero nada solucionado ya ahí vamos dando la vuelta que se vaya cocinando quería hacértelo bien esponjoso pero bueno ahí vamos haciendo la idea es que aprendas sí la idea es que aprendas técnica además quiero resaltar algo muy importante de su preparación que es muy rendidora ¿no? sí es muy rendidora no pasa rendidora puse como unos 200 gramos solamente de harina dos huevitos leche y la clara de huevo ahí que lo estuvimos haciendo mirá ahí va ya recién ahorita calentó la santa eso muy bien se va haciendo señora directora si puede usted nos puede mostrar los mensajitos de whatsapp escribinos está ansioso está ansioso ¿no? ¿qué dice la gente? a ver qué dice la gente a ver vamos a ver a través de nuestra línea de whatsapp tenemos muchos mensajes y eso es por el cariño que nosotros también tenemos a ver ¿qué dice? un saludito desde la capital de la república de la ciudad blanca gracias Sucre un baile de los cuatro Juan Manuel está súper enamorado ¿por qué se puso nervioso? no quiere hablar del tema ¿qué es lo que pasa? su amiga Nicol le está diciendo la frase usted no la está repitiendo a ver otro mensajito yo creo que se está inspirando en alguien ya Juan Manuel no lo digo yo compañero querido colega lo dice y la gente a través del whatsapp 691-25-706 hola buen día otra vez la receta y la preparación de los panqueques por favor ese saludo desde Pato sí como quiero mucho a la gente de Potosí le mando un beso de verdad que es una ciudad muy pero muy bonita con mucha historia ojalá pasando la cuarentena tengamos la oportunidad de ir más mensajes a la historia de la mañana Juan Manuel revela el nombre de quien está enamorado ¡Uy! ¿qué dice? a ese no dice ahí está ¿qué dicen? ¿qué dicen los mensajes? me lo inventé disculpe disculpe Juan Manuel buenos días desde Tarija se lo ve nervioso dice Juan Manuel ¡qué nervioso! ¡ay! es nervioso nada dale sigamos ¿qué dicen los mensajes? está feliz y eso la verdad que nos gusta mucho ¿no es como la gente lo quiere? cuando usted está inspirado así mira vos impresionante y nos han sacado ahí fotografías también a la pantalla gracias a toda la gente que se comunica con nosotros este es el WhatsApp de la gente 691 25 706 a través de la revista al día hola buenos días saludos desde el Beni saludos desde Cochabamba también dice Juanma muy buenos días ¡hey! buenos días hoy me mandaron saludos a mí la verdad que me dejaron súper feliz mira cómo están mira de paso te muestro mis minas cómo están te modelo si querés hace rato ya quería mostrarnos ¿no? ese nuevo look look cuarentena mira cómo están los pelos largos mira ahí está ahí dicen ¿qué tal? ¿les parece? ¿qué hago? me corto el pelo me corto el pelo me lo dejo largo ¿qué opinas? déjselo largo Juan Manuel ¿se anima? ¡ay! mirá mirá a ver unos mensajitos más mientras yo voy preparando acá unos sacudillos excelente me faltan dos ya que estamos tomate jamón también ¿no? buenos días muy delicioso ese desayuno dice gracias buen día saludos desde Sucre gracias por alegrar la mañana gracias a la gente de Sucre también por comunicarse con nosotros mira cómo va varios mensajes nos han llegado así que les agradecemos buenos días les deseo un feliz miércoles cada día nos alegran dice desde La Paz gracias a la sede de gobierno saludos a La Paz la gente hola buenos días por favor la receta saludos desde Vallesanche ahorita la voy a decir justamente se nos hace un poquito complicado leer todos porque están llegando los mensajes todos a la vez mira cómo se volvió loco mira están llegando pero en tropa los mensajes que Valentina nos regale un bailecito estás muy hermosa Nicole gracias gracias por el cariño hola Juan Manuel Juan Manuel está enamorado enamorado de la cocina y de la gente le gusta mucho que le manden mensajes me encanta me encanta me siento pregunta si Juan Manuel está enamorado y esa pregunta yo se la transmito a mi querido compañero estoy enamorado estoy enamorado de la vida estoy enamorado del Señor gracias a mi Señor Dios yo enamorado de Dios está dicho enamorado así enamorado de Dios pero bueno mira sigamos saludo de Belveni Juan Manuel estás churrísimo gracias debe ser un primo mío una prima mía que me está dando un saludo claro pero bueno yo me la creo así se les dice no prima me puedo me puedo colorar se nos está complicando un poquito el poder leer los mensajitos porque están llegando de verdad muchos a la vez el chef está nervioso no quiere responder lo que le dice Nicole ve que usted se da cuenta usted está conmigo ahí yo sigo haciendo la torre acá de panqueques la sigo haciendo ¿cómo va eso? ¿qué le está poniendo? ya estoy poniendo acá delicioso así una torre de panqueques mira ahí va que rico si seguimos con los mensajitos ya que estamos a una más entonces mira ¿quiere más mensajes va Manuel? no pero si reventó las redes un mensaje más y revela el nombre qué hermosa que eres Nicole ¿qué cocinará hoy el nervioso? o sea ya un rato ya 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 saludos desde Tarís de Nicole y Juan Manuel ya me pusieron apodo ¿qué es esto? mira ¿qué es esto? Juan Manuel el nervioso hasta que revela el nombre mira mira qué bárbaro me pusieron apodo y todo ya entramos en confianza si estamos acá en casa ¿cómo no nos vamos a divertir? nos vamos a poner felices en la cocina se habla de todo en la cocina se habla se confiesan muchas cosas aquí estoy lista ya mire me falta un cafecito y ya revela el nombre no pero si eso o sea ¿qué? mirá mirá como van yendo estos panqueques están sí, sí, sí mostrada arriba mostrada arriba mirá mirá no quiero saber de los panqueques quiero saber si Juan Manuel está enamorado o sea eso lo dice la gente por si acaso no no estoy inventando lo que más me da chiste lo que más me da chiste es que se volvió un tema pero primordial ahora ya lo quiero salvar diga que está enamorado de sus fans de sus seguidoras bueno bueno nosotros nos vamos al corte mientras seguimos acá preparando esta que buen desayuno háganle por favor en casa nos divertimos mucho con ustedes gracias una pausa vamos a ir rápidamente hasta la caja nacional de salud en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra cómo se lleva a cabo la atención a los pacientes en emergencia vamos a consultar a nuestro compañero Edmundo Gutiérrez quien se encuentra ya ahí adelante Edmundo buen día Fernando buen día bueno en los últimos días hemos tenido algunas preguntas por parte de la ciudadanía sobre cómo en la caja nacional de salud se está encarando toda la situación para la atención de emergencia tanto de pacientes con coronavirus como también de pacientes que requieren otras atenciones y para ello nos encontramos con la jefe de emergencia de la caja nacional de salud del hospital obrero la doctora Tatiana Barrera que nos va a comentar al respecto muy buenos días doctora buenos días bueno comentarles de acuerdo a la duda creo que en la mayoría de la población y es entendible en este momento en esta situación que las atenciones de la emergencia siguen siendo las urgencias las necesarias y que obviamente tenemos el cuidado de tratar de que las emergencias cotidianas no se mezclen con las emergencias que en este momento es de la pandemia por ese motivo es que nosotros hemos tratado de seleccionar el paciente para que pueda ingresar al hospital entonces nosotros como ven aquí tenemos un pretriaje donde el paciente que llega a querer una atención es clasificado y de acuerdo a eso entonces va a pasar a otro sector que es triaje donde hay un médico de emergencia quien evaluará si el paciente ingresa a la emergencia para ser atendido o ingresa al sexto piso como paciente sospechoso doctora las atenciones aquí en la caja entonces por parte de emergencias son normales se tienen todos los servicios porque incluso tenemos preguntas sobre si se cuentan con ambulancias aquí en la caja si contamos con los servicios de atención de las especialidades y tenemos el servicio de ambulancia de nuestro hospital para el traslado de pacientes para la realización de estudios para la realización de otro tipo por ejemplo los pacientes que hacen hemodiálisis la ambulancia son los que llevan y continúa la misma rutina que ellos tienen el personal de ambulancia esto quiere decir que solo para pacientes del hospital no quiere decir que ustedes en las ambulancias vayan a traer pacientes de otros lugares eso queríamos recalcar que nosotros contamos con lo que es la atención de primer nivel la atención de primer nivel es la que se encarga de eso hay un número telefónico que se les va a dar a conocer me imagino en las próximas horas que ya está vigente donde tienen la atención como usted dice llaman a ese número y hay personal de primer nivel con ambulancia que van al domicilio para verificar si realmente es una emergencia los trasladan a nuestro centro y si no como son un equipo que va entre médico fisioterapeuta y demás entonces ve si es necesario que se quede en domicilio y lo pueden medicar o no los traen pero eso es con el primer nivel entiendo ahora ¿cuál sería este número para que la población pudiera tomarlo en cuenta? ahorita en mano no lo tengo lo tenemos anotado aquí la encargada es la doctora Ana Rivero que es de la de la Irala pero contamos y también mencionarles que vamos a contar con el servicio que es de telemedicina para que se pueden hacer este tipo de coordinaciones para el traslado de pacientes que están en domicilio y que requieren atención bueno doctora ahora volviendo al tema de la atención también con pacientes de coronavirus donde nosotros nos encontramos Fernando quiero contarles que se ha desarrollado un sistema de selección de estos pacientes y primero aquí en el lado de emergencia llegan ellos a pretriaje donde se les hace la división de los pacientes con coronavirus y quienes necesitan otras atenciones de aquí doctora ¿a dónde se pasa? el paciente que ya viene con un diagnóstico confirmatorio entonces se hace la internación y hay una secuencia que se debe seguir que está ya establecido ¿podemos pasar por favor? comentarles que aquí nosotros tenemos una alarma no entramos con el paciente de forma brusca al hospital tenemos una alarma que se toca en dos instancias la primera es para que el pasaje la ruta donde estamos yendo con el paciente todos se hagan queden en sus respectivos lugares y la segunda ella es para el pasaje del paciente aquí nosotros tenemos el personal que está vestido no lo vamos a hacer pasar pero es para que puedan mirar ella es la doctora que está encargada ella es la emergenció la encargada de hoy día son dos médicos que hacen turno para obviamente la afluencia de pacientes bueno ellos aquí entonces lo seleccionan después posteriormente bueno hay que recalcar que todos los pacientes con COVID-19 están aislados en el sexto piso ¿verdad? en el sexto piso y la rutina es la siguiente salen porque hay una carpa en el otro lado que ahorita está con pacientes y como ven la señalización del piso desde este inicio hay unas flechitas rojas desde este lado me dicen que pasan los pacientes desde todo este sector por donde sigue la flecha y ingresamos a la emergencia por otra entrada que no tiene relación con la de los pacientes que vienen comúnmente a consulta y posteriormente ellos ¿dónde pasan doctora? porque tienen que ser muchos de ellos internados otros pasan a terapia intensiva también sexto piso el sexto piso es el lugar donde hay aislamiento obviamente de acuerdo a norma con los espacios con las distancias que se requieran y en sexto piso tenemos actualmente lo que es terapia intensiva y todos los pacientes positivos que necesitan internación y hay otro sector que es los pacientes sospechosos todo paciente que ingresa con un cuadro de insuficiencia respiratoria o un cuadro neumónico que hasta descartar nosotros tenemos tenemos que internarlos para como dice usted el mundo no tener la unión de los pacientes que no tienen esta patología perfecto doctora Fernando alguna consulta si por favor quisiera saber las personas que presentan el cuadro de coronavirus o alguna otra patología y necesitan atención hay ambulancias o no ok Fernando le trasladamos la pregunta entonces a la doctora Tatiana doctora desde estudios me consultan si para las personas entonces que quede claro hay ambulancias para quienes estén tanto con coronavirus como quienes necesitan otros tratamientos si hay hay una ambulancia específica que es la que hace el seguimiento por medio de médicos familiares a los pacientes que son positivos y los contactos que les hacen un seguimiento diario en caso requieran llamen y dicen me siento mal ellos van y si verifican exactamente que es así ellos lo hacen el traslado incluso de pacientes positivos que han estado con el seguimiento y se empeora entonces son traídos en esa ambulancia y de las otras patologías como le digo también los pacientes de visita domiciliaria o atención domiciliaria sigue atendiendo toda la en la parte del primer nivel perfecto muy bien Fernando respondida entonces la consulta que nos realizaba entonces confirmamos que hay ambulancias disponibles tanto para pacientes que presenten el cuadro de coronavirus como para los que presenten otras patologías para que quede claro Edmundo por favor confirmamos esto así es Fernando bueno se confirma justamente para que la población lo tenga en cuenta también en minutos vamos a tratar de conseguir este número del primer nivel para darlo a conocer a toda la población y que puedan tomarlo en cuenta para llamar en caso de que necesiten una visita domiciliaria y posteriormente un posible traslado a las instalaciones médicas para poder realizarse el tratamiento necesario o una evaluación médica ya más extensa Fernando bien Edmundo agradecidos como siempre con usted por su informe y también a la doctora por habernos atendido muy amablemente hasta una próxima oportunidad vamos a ir con información hasta Beni porque una localidad se ha registrado un triple asesinato la esperanza es esta localidad vamos a ir junto a Rocío Hansen para que nos explique tenemos entendido que esto se habría dado por problemas de herencia un joven habría asesinado a tres integrantes de su familia Rocío buenos días usted cuéntenos más por favor muy buenos días compañeros saludos para todos ustedes y para todo el país desde Trinidad darle a conocer un hecho que conmovió a la población de Santa Ana de Yacuma ya que ayer en horas de la tarde se registró un triple asesinato en la localidad conocida como la esperanza distante a dos horas y media de Santa Ana de Yacuma el joven Jorge Sosa de 26 años de edad quitó la vida a tres de sus familiares su tía su tío y un primo tras discusiones por temas de herencia de acuerdo a la versión que nos da el comandante departamental de la policía rural y fronteriza del Beni indica de que esta familia tenía problemas de divisiones de tierra donde el joven de 26 años de edad luego de haber insistido tanto en que se les repartiera la tierra de forma equitativa y al no ceder los tíos y el primo y encima es lo que manifiesta el comandante se estaban apropiando de una parte de este territorio que le correspondía al joven Jorge Sosa él se cansó del reclamo inmediatamente agarró un arma calibre 22 y les disparó a los tres él de forma tranquila esperó a la policía en el lugar de los hechos para ser llevado y conducido hasta las celdas de policiales en Santa Ana de Yacuma mientras que las demás familias buscaban la forma cómo trasladar los cuerpos sin vida de las tres personas hacia Santa Ana y darle cristiana sepultura esta información es bastante lamentable y la compartimos con ustedes compañeros desde Trinidad retornamos hasta Estudios Centrales lamentable Rocío gracias por esta información vamos a estar atentos más adelante la situación legal de esta persona cambiamos de tema gremiales piden flexibilizar la cuarentena esto en la ciudad de Santa Cruz tenemos entendido nuestro compañero Marcos Zavala se encuentra en el lugar y nos va a contar más adelante Mercado Nuevo Plan 3000 tenemos entendido correcto Fernando muy buenos días justamente nos encontramos en este mercado nosotros aquí en la zona del Plan 3000 donde ellos están pidiendo a las autoridades flexibilizar la cuarentena obviamente para que puedan abrir las personas o los comerciantes que tienen que venden ropa zapatos y también ferretería porque obviamente ellos necesitan vender ellos indican para poder alimentárselo ya la cuarentena vamos a conversar en este momento con el dirigente Enrique Gonzalo muy buenos días ¿cuál es el pedido que ustedes le realizan a las autoridades? muy buenos días nosotros como los comerciantes pedimos que las autoridades nos puedan flexibilizar no solamente ahorita se está atendiendo canasta familiar todo lo que es verduras, frutas, barotes pero aquellos que vendemos ropa, zapatos ferretería, electrodomésticos servicios como peluquería salsería están parados ahora estos negocios que vemos en este momento en imágenes que están cerrados ¿a qué pertenecen? eso pertenece a ese rubro de ropa, zapatos chinelas electrodomésticos y están cerrados así como lo ven las puertas cerradas nosotros lo que estamos pidiendo es que puedan flexibilizar que estos rubros también puedan abastecerse pueden vender algo para comprar todo lo que es alimentación ¿de qué medidas ustedes le han pedido a las autoridades? ¿alguna carta presentaron? nosotros estamos enviando hoy una carta al gobierno municipal para que estos rubros nos flexibilicen obviamente nosotros cumplimos con todos los requerimientos por ejemplo este mercado tiene seis cámaras de desinfectación todas las medidas de seguridad cada día en la tarde nos desinfectamos todos los pasillos fumigamos los pasillos estamos cumpliendo nosotros pero también pedimos que sí de la verdad nos flexibilice estos rubros que también están sufriendo como todos otros compañeros que están sufriendo ¿de cuánto negocio o cuántas personas estamos hablando que en este momento no están trabajando? ahorita en este mercado simplemente trabajando el 25% lo que es que nuestra familia el 75% más de 2.500 casetas están cerrados no están vendiendo ya tenemos presión de que ellos también quieren salir a vender porque necesitan plata para abastecerse y hasta ahorita no tienen entonces por eso estamos pidiendo que nos pueda flexibilizar esos rubros para abrir esas tiendas muchas gracias Gonzalo muy importante Fernando lo que nos cuenta también nos decía él que están tomando las medidas necesarias como es han habilitado su cámara de desinfectación en este lugar y obviamente vemos que ellos están con barbijo y alcohol en gel que han habilitado en algunos de los pasillos que están abiertos bien Marco vamos a estar atentos también a ver qué dicen las autoridades por tenemos entendido que en las próximas horas se va a conocer el veredicto oficial de lo que va a pasar con esta cuarentena y si hay sectores que van a ser flexibles o no vamos a continuar con más hasta nuestra cocina lo estaban pidiendo lo estaban pidiendo ahí en las redes un ratito estuve viendo las redes Juan Manuel estás enamorado eso no me contaste amigo yo te vi hoy llegar al canal muy contento mencionaste como que no puedo decir que mencionaste pero que estabas muy feliz quiero que cuentes a la gente si es que es así si es así estoy muy feliz estás enamorado estás enamorado estoy enamorado de mi vida y de quién quién es la pero para un ratito para un ratito tenemos poco tiempo para tenemos poco tiempo y te quería mostrar justamente esto de acá que es lo que hicimos los panqueques ahorita te voy a dar la receta mirá como quedaron los panqueques quedaron delicioso una torre uno encima de otro si 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 mirá y yo te voy a contar cuál es la receta le puse 200 gramos de harina le puse también dos huevos al huevo lo separé yema y clara la clara la batí a casi punto nieve leche lo batimos y ahí hicimos unos panqueques super espocosos vos que estabas preguntando cuál era la receta del día del desayuno acá está te lo vuelvo a arrepentir y acá te lo estaba mostrando así que seguí escribiendo en las redes sociales eso siga siga mandando mensajes hasta que Juan Manuel cuente la verdad me hace muy feliz saber que ha encontrado el amor Juan Manuel ¿podemos leer algún mensaje? podemos leer vamos a leer un mensaje a ver qué dice la gente a esta hora de la mañana usted siempre se quejaba de que no le llegaban hoy bueno hola buenos días nuestro cocinero está churrísimo parece un bombón asesino ¿qué opina de esto? ¿será por el veneno? hoy le han llegado muchos mensajes Juan Manuel la verdad que sí ¿está contenta? hoy siempre todos los días era Valentina Valentina Nicol Valentina ¿qué baile Valentina? ¿qué baile Valentina y Nicol y qué es? y hoy le toca a usted parece bueno esa gració el señor toda su familia está mandando mensajes toda mi familia debe estar ahí hasta lo del club bueno es un gusto para la gente y para todo el país que nos está viendo saber que usted ha encontrado el amor ya era tiempo se estaba pasando el tren ahí se colgó usted al final bueno bueno nada Juan Manuel le estoy preguntando porque no soy yo la que pregunta ¿podemos mostrarle producción cuántos mensajes tenemos de la gente? ¿podemos mostrarle a Juan Manuel? mostrémosle a la gente que no soy yo la que pregunta si usted está enamorado mirá eso como un explotó no sé este equipo de trabajo todos están enamorados explotó mirá eso como explotó Juan Manuel sos simpático dice gracias por alegrarnos nuestras mañanas de Potosí te mando un fuerte abrazo allá Potosí bueno no sé si Juan Manuel tenía ego ahora estamos chau ¿qué más dice? ¿qué más dice este mensaje? a ver producción dice saludos buenos días desde La Paz le mando saludos a mi hermana Kelly gracias por la alegría que nos dan cada mañana son los mejores muchas gracias que Juan Manuel admita que está enamorado se le nota se le nota porque está nervioso y se pone rojo enfocada que está rojo chavito está rojo pero yo me pongo rojo de nada yo digo la chica que sabe que es ella debe estar en su casa y quiero preguntarle a la gente si usted sabe el nombre bien no sé el nombre yo no tengo problema en decirlo en pelearme con él no hay ningún lío Juan Manuel ¿quién es? pero Juan Manuel ¿quién es? último mensaje ¿quién es Juan Manuel? último mensaje a ver bueno mira eso ¿qué dice? nuestro chef está enamorado yo en vez de ponerle signo de pregunta lo diría como afirmación pero bueno él no lo quiere admirar Juan Manuel si está enamorado se le nota leguas anda volando no sabe amor no sabe ni le importa voy a hacer los panqueques en vez de poner la sartén puso en el apagado que bárbaro Juan Manuel no se iba a derretir tenés que prender el hornaio estás desconcentrado que bárbaro Juan Manuel si está tan enamorado o venga con su novia o no venga enamorado si está enamorado yo voy a pedirle a la chica que se haga presente para que con un mensaje hay que marcar territorio bueno me alegro ahí está a todos les llegarán una vez nos vamos a un corte punto 8 y 30 en punto enseguida volvemos y te voy a mostrar el plato delicioso todo el elenco la revista el día y el enamorado ya volvemos bueno para no perderse la por favor esposa joven yo estaría siendo una esposa joven también ¿no? ¿qué le parece? todavía no se casa cuando se casa yo sé pues pero ya de repente claro sería jovencísima va a ser el año bueno cuarentena la van claro ahorita buenos días señora ¿qué se te parece? hola mi bello hola Nicolita ¿cómo estás? bien Chachi ¿cómo estás? bien quisiera abrazarla pero no pudiera hola doña Chachi yo también estoy aquí ¿cómo les va? hola Fernández ¿cómo estás? yo te he visto en las redes gracias señora Chachi querida ¿qué le trae? porque justo estamos dando una novela nosotros ¿qué le trae por aquí? no este vengo a hacer el casting mi bello el casting para el nuevo presentador del noticiero dicen que los van a volar a ustedes ¿cómo? nada mentira tranquilo ¿cómo? no voy a hacer el casting quisiera por favor que me lo hagan el casting he traído aquí una preparada no 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 espérenme un ratito estamos en un programa en vivo donde no se nos escúcheme no se nos ha indicado nada de ningún programa de un casting ni nada por el estilo se ha confundido abrochame Fernandito esto me ha costado carísima esta blusa abrochame yo me pregunto ¿qué opina Héctor Uriarte? ay mi bello me han dicho que me puede dar tips Héctor Uriarte estamos en contacto vamos a preguntarle ahora escúcheme casting ¿usted acaso tiene aptitudes para ser presentador de noticias? puedo empezar espéreme ¿sabe que ser presentador de noticias es difícil? pregúntele a Nicolita que lleva muchísimos años yo está igual yo también y que todos los días aprende algo doña Chachi también no cree usted que salimos ahí bueno pues no es que un día estábamos pasando por el canal y nos dijeron entra a verismo estaba yo en el parque urbano y me dijeron vení sos Nicole entrando a mí no me dijeron que entre pero viene igual oiga pero hagámoslo realista esto le parece no así parado como nada pase por favor producción pasen a dejarme esta mesita yo los voy a ayudar permiso perdón 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 vamos con esto apurate papito se va a acabar el tiempo espéreme que está pesado no es tan fácil pero ya que usted quiere bueno aquí está ya Nicolita Nicolita y Fernandito veníte a caer papito de vos aquí ya yo aquí por favor me van a decir distancia social ¿no? ¿cómo tengo que hacer? voy a hacer sí o sí de lente porque yo ponga mis reglas ¿algún consejo Nicole antes? el primero usted por favor Fernando ¿cómo sería el buenos días primero? que yo tenía 5 años y usted ya estaba en la tele lo primero que usted debería hacer creo yo en humilde opinión doña Chachi es su voz impostar la voz no tiene que hablar así como habla usted tiene que hablar de una manera más doña Chachi ya tiene sus noticias bueno a ver ya las traje mis noticias ustedes no me enseñen nada mejor yo le voy a enseñar mi bello pero usted me pidió ya atención voy a empezar a leer mis noticias como me dé la gana noticias serias presentes por favor recta ¿no? hasta en recta de espalda ya usted bien esta es mi noticia mi primera noticia atención ¿puedo mirar el papel o no puedo? no pues no puede no se puede mirar el papel yo he visto joven de 18 años de la ciudad de Santa Cruz descubre que tiene familia tras la caída de wasabi Facebook ahí está bien más o menos voy con la segunda pero ustedes hacen un tono al final de platos así no se ría no se ría y diga vamos con la nota ya hombre recién divorciado descubre que si sabía lavar platos ¿qué tal vive ella? oiga no mal le cuento me ha sorprendido para mí pero enfatiza para la nota ¿cómo sería? a continuación allá algo así a continuación de esta manera acompañe no se ría no 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 pare pare un segundo perdón producción no se puede ser así de chavacano señora Chachi yo le pido si va a estar al frente de un noticiero seriedad con una voz entendible a mí me dijeron que tenían que ser multifacéticas quien es su referente disculpe pero ahora está en noticias doña Chachi algún referente que usted tenga de Bolivisión no ni uno no me dio copiar de toditos juntos yo ya vamos la número 3 a continuación vamos a presentar la siguiente noticia para usted y para todos abre el primer restaurante para personas que deseen sacar fotos al plato y aparentar lo que almorzaron está bien más o menos claro le faltaría en detalle es que no me puede decir que estoy fallando sin decirme que es lo que estoy fallando su fuente para esa información del restaurante la fuente del restaurante no fuente no fuente pero me está diciendo Nicolita querida yo nunca le he visto decir eso me lo dijo mi productor digamos así por ejemplo tengo otra noticia para proteger voy a hacer deporte igual a ver como Richard hola bienvenidos a deporte para proteger a Neymar la FIFA cambia la grama por piso acolchonado de bebé y eso me lo dijo mi productora esa es la fuente mira si este es el nuevo formato de noticias yo te quiero decir gracias pero yo hasta acá llegamos una llamada de alguien no sé oiga Nicolita usted se tiene que aprender la noticia o puede leer ambas puede ser es válido puede aprender y leer digamos y usted como le hace para qué para aprender y leer lo que pasa es que usted lee todo o sea puede hacer así digamos me pregunten me corta da una síntesis claro usted lee usted lee todo y en base a eso hace una idea propia de lo que es la noticia no es necesario que lo diga textualmente pero usted se quiere parecer a alguien del canal o quiere ser única este no yo veo que carolita me quiere igualar pero la verdad es que estoy viendo o sea no usted a ella vamos con la última noticia por favor doña chachi a ver qué tal esto es importante presentador de televisión de programa matinal ayer declaró que fue contactado desde méxico para hacer el nuevo chapulín colorado a cambio de una bolsa de nachos y está leyendo doña chachi míralo eso es oiga pero ese sector como contratado por qué no cuentan esas noticias ustedes se saltan ¿no? en realidad y fanalito ¿cuánto le pagan a usted? no por favor le pido escúcheme en primer lugar esas noticias que usted acaba de presentar parecen fake news o sea parecen noticias falsas no háblame en español en gambas yo soy gambas ya estoy contratada y quién se va a saber porque me digan cuánto le pagan para que me paguen a mí más todavía porque yo soy más vieja tengo que mantener a mi esposo que ya no es mi esposo pero bueno es un jesca así que igual Nicolita muchas gracias este ¿qué dirá el señor Gustavo? oiga ¿qué va a ser? no, no ay me asustió se va a subir ahí van a pensar que es inalcanzable y estoy soltera y quiero un cortejo oiga usted misma se contrató ahorita vamos a ver qué opina yo no le trae mi mantel Nicolita le falta de su mantel el noticiero no florecita está bella Nicolita yo te veo bonita lo voy a ver el noticiero más tarde no me estén copiando de mis técnicas y mis noticias no son mi fuente yo creo que esta historia va a continuar Fernando porque hay que preguntar también o sea ¿qué opina la gerencia? hay un ratito ¿dónde? ¿dónde tengo que ir? ¿dónde tengo que ir a cobrar mi primer programa? donde dice salida ahí por favor bueno hay que ver qué opina Gustavo si es Oscar te haga de todo esto no va a ser una decisión fácil te digo y este contrato ¿de cuánto será? te propongo ir a ver consejos Nicol por favor y dedos de pollitos y dedos de pollitos finger de pollo finger de pollo mirá oye que rico se ve te voy a mostrar como quede mirá esto es rapidito pasame esa bandejita escúchame esto es tipo nuggets parecido esto parecido a los nuggets pero son un poquito más crocantes son un poquito más crocantes lo vamos a sacar con esto mirá para este frío y para la paz es ideal que te hagas esta preparación con esto ¿qué tenés que hacer? mirá te voy a contar a ver la pechuga de pollo la saqué en las supremas y la fui cortando así en tiritas mirá como está en tiritas así en larguito la paso por harina mirá como la paso por harina utilizo unos tenedores porque si utilizo la mano me va a quedar con un engrudo la paso por harina y acá la voy a meter al engrudo que este engrudo ¿qué tiene? tiene harina huevito leche comino sal orégano poquito de pimienta y esa es la cobertura que va a hacer que se tengan ahí está tengo la receta eso te iba a decir tenemos la receta para poder repasar y que las personas anoten ahí todo lo que necesitan para hacer los fingers fingers de pollo pechuga de pollo necesita usted además harina leche huevo y condimentos varios que serían cuáles Juanmi comino orégano si querés le podés poner palillo ajo en polvo cebolla en polvo le podés poner todo lo que sea en polvo si no con productos frescos si no con productos secos en polvo para que se vaya cocinando y agarre mucho sabor entonces fijate vos es re sencillo primero paso la harina por la harinita y luego lo paso por el huevo vámonos al corte antes quiero agradecer a toda la gente que escribieron muchísimas gracias nos han alegrado así que agradezco a todo el mundo que se tomó el gusto de estoy feliz que me haya descrito y la verdad que si estoy enamorado pero estoy enamorado de la vida del señor y de no lo voy a decir de que señor pero bueno del señor yo ay porque me estaría preocupando nosotros queremos agradecerles por hacer esta preparación espectacular de verdad muy deli muy deli sospecho que me están mintiendo lo voy a sacar la verdad más adelante pausa señores venimos enseguida con este plato delicioso y este programa que tiene mucho más para ustedes mirá estos speakers cómo están lo voy a poner acá lo voy a poner acá para que se vean acá está ya no me digas que ya está listo esto todavía sí me faltó me faltó un chiquitín más mirá con limoncito ahí con limoncito mirá como queda esto qué delicia fotito fotito unos fingers de pollo mirá vamos a ponerlo ¿con qué dijo? bien Juan Manuel yo lo voy a pedir a Juan Manuel dije digo chino le voy a pedir a usted que ponga una música de amor Nicol acaba de decir algo igual y usted no le presta atención está buena la preparación le presta el celular oiga el amor ronda este canal señora yo quiero que usted lo sepa y usted preguntará ¿por qué? bueno porque hay sonrisas y hay brillos hay brillos en la mirada y no solamente de Juan Manuel yo voy a ser tu defensor ahora porque te están diciendo solo a vos enamorado y hay alguien enamorada también ¿quién? no me miren a mí ¿quién? miren yo voy a voy a direccionar la mirada así a ver analiza la mirada a ver así uno a uno vamos uno a ver la mirada allá no alguien que está con una blusa de dos bailarinitas así ah mirá Valentina mirá la Nicole Nicole ¿podríamos decir que de alguna manera hay amor en su vida? pero siempre yo estoy enamorada ¿sí? desde que nací estoy enamorada de la vida de mi familia ahora de mis sobrinos los amo con todo mi corazón ya a ustedes también los amo mucho yo también a Aurelia gracias le agradezco Juan Manuel Juan Manuel usted ¿a qué se debe? yo no quiero decir que usted esté enamorada porque no estoy en su corazón pero quiero preguntarle ¿por qué ese brillo en sus ojos? pero responda rápido sin vuelta ya estamos grandes para tanta vuelta ¿cómo 50? ¿qué estás hablando? no le gusta una canción nada nada pero ¿qué es lo que pasa? igual no soy correspondido así que tranquilo ¿no es correspondido? no no así que bueno ni modo ¿cómo que no es correspondido Juan Manuel? escúcheme escúcheme Juan Manuel yo lo digo que va a ser correspondido ¿de quién está enamorado Juan Manuel? que no le corresponde ese amor por el amor a Dios yo le pido a esa señorita de la cual está enamorada ¿qué le pasa? Juan Manuel ¿cómo no le va a corresponder? ¿cómo no le va a corresponder? semejante hombre usted sabe que todo lo que Juan Manuel lo tiene en altura lo tiene en dulce es un amor detallista que cocina rico atento caballero emprendedor valiente Juan Manuel ni modo ¿qué le vamos a hacer? así es la vida ¿qué le vamos a hacer? para el dito así que nada bueno la cara la cara usted está enamorado luche por eso amigo querido eso luche vale la pena vale la pena luchar ¿qué decía? vale la pena luchar Juan Manuel bueno yo le voy a decir una cosa el video se acuerdan vamos con el tema un ratito Claudio el video que hace un momento lanzamos de Claudio María Domínguez el protagonista de tu propia historia pedía que las personas nos escriban diciéndonos cuáles son los dones que han descubierto en esta cuarentena algunos el amor está clarísimo ya tenemos respuesta desde el whatsapp así que vamos a revisar ahora por favor dice esto yo descubrí y supe que a mi hijita le gusta el básquet claro yo sabía que le gustaba pero ahora hace mucho y estoy feliz por verla hacer sus entrenamientos gracias a los programas en especial al chef los veo todos los días un beso desde la chura tarija muchas gracias bueno chicos estoy feliz dice yo estoy experimentando en la feliz soy Erika de la ciudad de Oruro y estoy cuidando a mis hijitas un beso puedo hacer pan que rico que rico hacer pan miren me encanta vamos a ver otro mensajito a ver que dice gracias a todos por escribir la verdad que es muy lindo como siempre de verdad que se termina el programa que es lo que se hace con nosotros el amor sale bien así que escuché este hola buenos días saludarlos muy cordialmente desde San Borja Beni yo en esta cuarentena he aprendido y he descubierto además el arte de crear prendas típicas oye que lindo pero eso parece pan no es pan yo pensé que era pan de lejos son prendas buenísimo mirá que de acá de lejos parecía comida son prendas típicas con frejoles y demás bueno gracias a todos ahí dejamos el video en redes sociales para que también nos puedan responder gracias a todos por acompañarnos que vive el amor Juan Manuel que vive el amor igual que vive el amor y yo que vive la alegría chao gracias a todas las personas que nos escriben todos los días nos hacen feliz acá el corazón para ustedes nació de ti nació de ti nació de mí de la esperanza gracias a todas las mañanas que entra por mi ventana el señor sol doy gracias a Dios por otro día más buenos días alegría buenos días al amor buenos días a la vida